Vamos a comenzar el cuarto panel del Congreso. En primer lugar, buenos días a todas, a todos. Comenzamos la sesión de esta mañana en primer lugar pidiendo disculpas a los asistentes y también a los ponentes por el retraso en el comienzo de la jornada que hemos tenido que improvisar debido a un imponderable y es que el profesor Sarrión Esteve ha estado esperando hasta el último momento pero un resfriado fuerte le ha arrebatado la voz y no puede dar su ponencia. Desde aquí le deseamos que se recupere cuanto antes y aunque no pueda estar con nosotros, le tenemos muy presente ya que junto con el profesor de Asís, lo cierto es que ha sido uno de los primeros en plantear la necesidad de una respuesta común por parte del derecho constitucional y del derecho público en general en el actual proceso de transformación digital que nos enfrenta a los retos de estas tecnologías disruptivas. Vamos a comenzar esta mañana con dos grandes ponencias por lo que dejaremos las preguntas para el final y os recordamos que se pueden ir incluyendo aquellas dudas, aquellas cuestiones que vayan surgiendo en el chat donde se irán recogiendo para que luego las podamos formular a los ponentes. A las 13.50, tiene que ser a esa hora, conectaremos con el profesor Rafael Yuste en Nueva York, desde donde impartirá la ponencia de clausura del Congreso. Cuando la profesora Tur y yo nos planteábamos la configuración de este Congreso pensábamos que no solamente teníamos que abordar el tema de la gobernanza democrática digital y los valores y principios y derechos a la luz de estas tecnologías, sino que también era necesario profundizar en su naturaleza por los riesgos específicos que pueden provocar en nuestra identidad personal y por ende en nuestra dignidad. El principal problema que plantea la sociedad digital es el derivado de la pérdida de control que tenemos sobre nuestros propios datos, como ayer ya se puso de manifiesto, lo cual es tanto como decir sobre nuestra propia identidad como seres humanos o sobre nuestra libertad psicológica. Si bien la vulnerabilidad de nuestros derechos frente a la expropiación de los datos personales, la vigilancia o la falta de privacidad está adquiriendo una dimensión universal, la forma en que se implementan estas tecnologías puede, y yo diría que ya lo está haciendo, pues está amplificando aún más las desigualdades, por lo que debemos tomar conciencia de cómo éstas impactan sobre determinados grupos marginados, sobre las personas más vulnerables, por no hablar incluso de la brecha que puede abrir el tema del neuromejoramiento cognitivo. De todo esto vamos a hablar en este panel, así que sin más dilación voy a dar paso a presentar a nuestro primer ponente, Rafael de Asís. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días. Buenos días. Debo decir que estamos, bueno, pues ante un gran filósofo del derecho reconocido a nivel internacional por sus aportaciones al estudio de la teoría del derecho, la argumentación jurídica y los derechos fundamentales que ha analizado desde diferentes perspectivas, con especial atención en el discurso, sobre todo, y las implicaciones que tiene la discapacidad para la comprensión de los derechos. El profesor de Asís es catedrático de filosofía del derecho y actualmente dirige la revista Universitas de Filosofía, Derecho y Política, y también el seminario permanente Gregorio Peces Barba de la Universidad Carlos III. Se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró por la Universidad Carlos III bajo la dirección de Gregorio Peces Barba con la tesis Deberes y Obligaciones en la Constitución, donde planteaba su significado y alcance, un tema que, por cierto, yo creo que ahora requeriría una lectura en el espacio digital. Su carrera académica se ha desarrollado en diferentes universidades españolas, la Complutense de Madrid, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Jaén y Carlos III de Madrid. Ha dirigido el Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Carlos III y también el programa de doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos de dicha universidad. También ha presidido la Fundación Gregorio Peces Barba para el estudio y la cooperación en Derechos Humanos, lo que da cuenta no solo de su alta capacidad a nivel científica como investigador, sino también de su capacidad para la gestión universitaria. El profesor de Asís cuenta, como no podía ser de otra manera, con una importante producción científica. Cabe reseñar en este sentido, por ejemplo, su obra Jueces y Normas, la decisión judicial desde el ordenamiento, su obra sobre discapacidad y derechos, así como la codirección y edición de la maravillosa y monumental obra Historia de los Derechos Fundamentales. En los últimos años, su investigación se ha centrado en el estudio de la robótica, la inteligencia artificial, las neurotecnologías, con la finalidad de profundizar en los problemas y las oportunidades que pueden ofrecer al discurso de los derechos. En este sentido, bueno, pues por ejemplo, su trabajo robótica, inteligencia artificial y derecho señala algunas dimensiones e implicaciones para la metodología jurídica que presenta la inteligencia artificial. Pero como no solo de derecho vive el hombre, también hay que hablar mínimamente de otra de sus grandes pasiones, el baloncesto. Ha sido jugador de cantera en el Club Baloncesto Estudiantes y más adelante ha presidido entre 2011 y 2019 el Club Baloncesto Las Rozas. Cuenta con un blog que se llama Paso Cero, donde reflexiona sobre baloncesto, derecho y discapacidad. Nos encontramos, por tanto, ante un auténtico MVP en terminología deportiva, por lo que sin más dilación paso ya a darle la palabra. Bueno, muchas gracias Nuria por la presentación. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a Rosario Tur, a Nuria Reche, a Francisco Javier San Juan y a Cristina Ortega, que son los organizadores, entiendo, desde el evento, y al Departamento de Derecho Constitucional, a la Universidad Miguel Hernández, pues el que me ha invitado a participar en estas jornadas, que han tenido y que un programa muy interesante. Yo siento no haber podido estar ayer, pero bueno, las ocupaciones universitarias, pues me lo impedían. Y también les quiero felicitar por el tema de la sesión de hoy, este tema de la identidad personal en relación con las tecnologías. La verdad es que para mí, me parece que es el tema, para mí, ya se ha explicado, se ha hablado mucho de quién soy, bueno, me dedico a la filosofía del derecho, para mí realmente este es el tema principal de las, bueno, el tema principal, sí, el tema de fondo principal al que nos enfrentamos cuando analizamos toda esta cuestión de las nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de las neurotecnologías. Es un tema, además, que me interesa mucho, porque realmente en la actualidad, pues sí, hay dos ámbitos en los que estoy trabajando, que es el de la discapacidad y este de las tecnologías, que son dos ámbitos, además, que se mezclan. Yo empecé a estudiar o analizar más a fondo las cuestiones de tecnologías, un poco cuando estaba terminando uno de los libros que ha señalado Nuria, el libro sobre discapacidad y derechos, y en donde me planteaba precisamente la cuestión de la definición de lo humano. Y bueno, y ahí me apareció la robótica, y me apareció la inteligencia artificial, y luego toda otra serie de cosas. Bueno, no he preparado una transparencia, no sé si me tengo que disculpar por eso, pero ahora ya últimamente, sobre todo en las online, pues no acostumbro a hacerlo, porque casi para mí me distorsiona más. Pero sí que quiero decir que, bueno, mi intervención la voy a dividir en cuatro puntos. Un primer punto introductorio, un segundo punto más de carácter conceptual, un tercer punto en donde me voy a referir en concreto a los neuroderechos, y un cuarto punto final, muy breve, en donde voy a hablar muy brevemente de vulnerabilidad. Este va a ser un poco el plan. Esto lo voy a intentar hacer en 30 minutos, y que te pido, Nuria, que si ves que me estoy excediendo del tiempo, pues que me avises. Bueno, voy a comenzar con una cita, con una cita precisamente de la persona que va a cerrar el congreso, de Rafael Yuste, en un trabajo publicado junto a otros investigadores, del año 2017, en la revista Natus, en donde habla de cuatro prioridades éticas en relación con la inteligencia artificial y con las neurotecnologías. Quizá ya se ha citado este trabajo a lo largo de este congreso. Dice textualmente, las neurotecnologías claramente podrían alterar el sentido de identidad y agencia de las personas, y sacudir los supuestos básicos sobre la naturaleza de ello y la responsabilidad personal, legal o moral. Precisamente el problema de la alteración de la identidad es lo que se dice que es el objeto principal de una nueva rama de la filosofía ética o de la filosofía moral, que es esto que se llama la neuroética. Pero como decía un poco al comienzo, yo creo que este problema de la alteración de la identidad o esta cuestión afecta a todo lo que hoy llamamos o consideramos como tecnologías convergentes. No voy a dedicar mucho tiempo a explicar qué son las tecnologías convergentes o también llamadas tecnologías emergentes. Básicamente, pues son todas estas tecnologías, no nuevas necesariamente, pero que han adquirido una presencia muy importante en el siglo XXI y que su incidencia en lo humano y en la sociedad pues aparece con fuerza sobre todo cuando estas tecnologías se unen, ¿no? Estoy hablando de la nanotecnología, de la biotecnología, de la ciencia cognitiva, la neurociencia, de la inteligencia artificial o la robótica, ¿no? Su uso, el uso de estas tecnologías en la actualidad pues va acompañado de grandes promesas aunque también es verdad y esto conviene ser muy consciente, se compagina, ¿no? con situaciones de graves violaciones de derechos, ¿no? Estas tecnologías nos prometen muchas cosas pero todavía asistimos en el mundo, ¿verdad? a situaciones de violaciones de derechos, de grandes problemas como el hambre y otras cuestiones que afectan, ¿no? a la satisfacción de los derechos humanos. Pero es verdad que estas tecnologías pues nos plantean nos plantean situaciones que nos sorprenden, ¿no? Seguro que se han hablado de algunas de ellas, ¿no? En 2014, por ejemplo, Nathan Copeland diez años después de haberse lesionado la médula en un accidente por el que había perdido el sentido del tacto volvió a sentir gracias a un brazo robótico que estaba directamente conectado con su cerebro. En la actualidad asistimos, bueno, al uso de la tecnología esta de Brain2Text que consiste en utilizar una interfaz conectada al cerebro y a un ordenador una interfaz que lo que hace es decodificar pensamientos y escribirlos en la pantalla del ordenador. En 2011 Jack Gatland un neurocientífico de la Universidad de California logró realizar un mapeo de la información que los ojos humanos enviaban al cerebro para así poder descifrar imágenes en las que el humano está pensando. Podríamos seguir así, ¿no? En 2016 en España Instituciones Penitenciarias aprobó un proyecto de investigación dirigido a la población república de las cárceles de Huelva y Córdoba un proyecto por el que investigaba si la aplicación de corrientes eléctricas en la zona prefrontal producía un descenso o no de la agresividad y en ese proyecto pues participaron voluntariamente 41 reclusos 15 de los cuales cumplían una condena por homicidio y estos los resultados de proyecto de la primera fase del proyecto se publicaron en entrevistas científicas y en 2019 se iba a iniciar una segunda fase pero el proyecto lo paralizó instituciones penitenciarias apoyándose en un informe del defensor del pueblo. En la actualidad pues se plantea la posibilidad de intervenir en el cerebro para mejorar su estado para seleccionar a las personas para borrar fragmentos de la memoria para prevenir comportamientos para saber si decimos la verdad no es extraño así que de nuevo y apoyándome en Rafael Yuste y en estos otros investigadores en ese mismo trabajo que citaba antes pues se afirmase que estamos en el camino hacia un mundo en el que será posible decodificar los procesos mentales de las personas manipular directamente los mecanismos cerebrales yacentes a sus intenciones a sus emociones a sus decisiones donde los individuos podrán comunicarse con otros simplemente pensando y donde los poderosos sistemas computacionales vinculados directamente al cerebro de las personas ayuden en sus interacciones con el mundo de tal manera que sus habilidades mentales y físicas mejoren enormemente. Subrayo lo de mejoren porque el tema de la mejora es el tema es el tema común ¿no? al uso de todas esas tecnologías y es una cuestión que viene de largo digamos en la reflexión sobre todo por ejemplo en la reflexión en el ámbito de la bioética ¿no? Esta cuestión de la mejora es lo que sirve para diferenciar las dos grandes corrientes filosóficas que pugnan en la actualidad sobre qué hacer con las tecnologías ¿no? los bioconservadores que lo que defienden es el o que rechazan de alguna manera las intervenciones de mejora humana y los transhumanistas que defienden el uso ¿no? el uso de estas mejoras cuanto mayor uso pues lo que viene a tener es que se producirán mayores beneficios para la sociedad la cuestión de la mejora voy a detenerme dos minutos en esto ¿no? la cuestión de la mejora y como digo es uno de los grandes temas que está presente cuando discutimos sobre sobre la incidencia de las de estas tecnologías en el ámbito social y en el ámbito ético y jurídico la cuestión de la mejora es una cuestión complicada y no es una cuestión resuelta ¿no? porque esta distinción la distinción en lo que es mejora y lo que es terapia es una distinción a la que atribuimos valor el derecho le atribuye valor de alguna manera el derecho en términos generales lo que viene a hacer es poner mucho recelo incluso prohibir ciertas intervenciones de mejora pero en cambio ocurre lo contrario cuando estamos hablando de intervenciones terapéuticas de intervenciones que lo que buscan es curar vamos a decir así una enfermedad esta distinción aunque le atribuimos valor no es una distinción fácil de hacer y no es fácil de hacer porque precisamente no es fácil de hacer precisamente porque el punto de comienzo de esta discusión debe partir de lo que consideramos como podríamos denominar como el el estatus normal voy a utilizar este término que no me gusta nada pero el estatus normal de las personas si se quiere dicho de otra manera si partiéramos de lo que consideramos la identidad humana o incluso la identidad personal nosotros supiéramos lo que es esto pues a partir de ese momento podríamos decir bueno pues a partir de este de este nivel vamos a hablar de mejora o no pero esta es una cuestión que no tenemos que no tenemos clara que no tenemos clara y a partir de aquí pues ya surgen los problemas del tratamiento de la mejora no sabemos no tenemos no tenemos claro el punto de partida tampoco sabemos si existen mejoras objetivas si podemos hablar de mejoras objetivas en muchos casos lo que se considera mejora en un ámbito en un contexto no se considera como tal en otro contexto ser alto puede ser antes hablaba de mi faceta de la baloncesto pues ser alto puede ser algo bueno en el mundo del baloncesto lo es objetivamente y prácticamente todos los jóvenes todas las niñas y niños que juegan al baloncesto quieren ser altos y quieren crecer ofrecerles mejorar y muchos de ellos además hacen cosas para crecer eso puede ser una mejora objetivamente buena en el ámbito del baloncesto pero igual no lo es en el ámbito social y para eso no hay que hay que ser conscientes de los problemas que tienen muchas de las personas altas hay mejoras que discriminan mejoras que producen situaciones de discriminación siempre cuando estamos en el yo aconsejo cuando hablamos de mejora es hacer dos lecturas por un lado la fábula del dragón tirano de Nick Bostrom Nick Bostrom como sabéis pues es uno de los exponentes de los principales exponentes del pensamiento transhumanista de este pensamiento que habla que defiende la mejora sin límites de lo humano y en esta fábula como si la habéis leído pues lo que hace es hablar como de una especie de dragón que vive en una sociedad y que se come cada año pues se come a una serie de personas ya la sociedad como sabe que ocurre esto pues para calmar al dragón todos los años le ofrecen una serie de personas bueno y en definitiva lo que ocurre en esa sociedad es que lo que ocurre en esa sociedad es que hay personas que quieren acabar con el dragón pero pero no hay hay muchas dudas bueno y finalmente después de muchos esfuerzos de muchas discusiones pues se consigue elaborar algo para para acabar con ese dragón para mí Bostrom el dragón como sabéis es es la muerte entonces un poco utiliza esta fábula para decir cómo es posible que no utilicemos en la sociedad con las tecnologías que tenemos que no las empleemos decididamente para acabar con este dragón para acabar con la muerte es un poco la idea de utilicemos todo lo posible de la tecnología pues para acabar con cosas que objetivamente nos parecen que son cosas malas como para mí Bostrom sería la muerte pero junto a esto a mí yo siempre digo bueno leamos también un testito de Kant Kant siempre hay que leerlo pero un texto de Kant de su filosofía de la historia de un opúsculo que se llama si el género humano se haya en progreso constante hacia mejor y en donde Kant ahí nos relata pues la la historia de un médico que no hacía más que consolar a su enfermo todos los días con el anuncio de una próxima curación y un día le decía que el pulso iba mejor al día siguiente que lo que había mejorado era la expresión al otro día el sudor era más fresco y en un determinado momento el enfermo recibe la visita de un amigo que le pregunta bueno y cómo va esa enfermedad y el enfermo le dice pues cómo va cómo va de ir me estoy muriendo de mejoría bueno esto también es importante tenerlo en cuenta ojo con las promesas de mejora ojo con las intervenciones de mejora porque a veces a ver si nos va a pasar lo que le pasaba a este enfermo que nos hablaba de que de que nos vayamos a morir de mejoría en cualquier caso decía bueno esta cuestión de la mejora nos seríamos capaces ¿no? de no de resolverla pero de quizá de ser de ir más de estar más seguros en su reflexión si supiéramos el punto de partida ¿no? y el punto de partida precisamente es esto que plantea esta esta sesión de hoy ¿no? ¿qué es la identidad personal? ¿no? o igual también ¿qué es la identidad humana? bueno si concepto de identidad personal y paso ya al segundo punto de mi intervención no es un concepto es un concepto también que no está del todo claro al menos desde un punto bueno desde un punto de vista filosófico social ético nuestro diccionario el diccionario de la Real Academia habla de la identidad personal diciendo que se trata del conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás y también hace una segunda hay una segunda sección que dice bueno la identidad personal es la conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a la de él la primera definición nos habla de unos rasgos nos habla de unos rasgos propios nosotros podríamos pensar o plantear bueno y cuáles son esos rasgos propios de los individuos precisamente sobre esto discutimos solemos pensar en rasgos biológicos neurológicos físicos lo hacemos desde dimensiones ontológicas esto es de las características de estos rasgos o a veces también funcionales desde lo que hacen esos rasgos y en muchos casos a esto le llamamos condición personal pero también es verdad que en la identidad personal cuando hablamos de identidad personal hay que atender como rasgos propios a los contextuales aquello que que rodea a las personas la identidad personal tiene que ver también como no con la situación personal por eso en muchos ámbitos por ejemplo por ejemplo en el de la discapacidad cuando se define una persona con discapacidad se define utilizando los dos parámetros la condición que tiene que ver con rasgos personales y la situación que tiene que ver en muchos casos con barreras como sabéis esto es un poco la definición que está presente en la actualidad la convención sobre derechos de las personas con discapacidad del año 2006 de Naciones Unidas entiende así la discapacidad y nuestra ley también nuestra ley del año 2013 la ley española del año 2013 es lo mismo la segunda definición del diccionario si recordáis nos decía conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás la segunda definición sobre identidad personal esta definición nos habla de autoconciencia de la conciencia de uno mismo y ciertamente podríamos considerar que se trata de uno de estos rasgos propios si bien posee una dimensión más universal algo que tiene que ver con todas las personas la autoconciencia implica conocimiento y el conocimiento a su vez pues implica ejercer ejercer facultades intelectuales la percepción la voluntad la imaginación la memoria la intuición la razón y por eso podemos pensar que resulta del funcionamiento de esos rasgos y de los órganos que lo soportan si nos vamos si nos vamos del diccionario de la Real Academia y nos vamos a los diccionarios filosóficos éticos sociales realmente los parámetros o los referentes para hablar de identidad personal son lo mismo aunque en muchos casos se añade otra dimensión importante presente en la identidad personal que es lo que podríamos considerar como el plan de vida el plan de vida que todos los seres humanos tenemos pues si se quiere en términos más jurídicos que igual es más comprensible aquello que nos permite lograr nuestro libre desarrollo de la personalidad o si se quiere también el logro de una vida humana digna se trata de una dimensión que implica ejercicio de los rasgos y que presupone y eso es muy importante también el libre albedrío la capacidad de elegir la entendida como una potencialidad y que se presume también como un rasgo de los seres humanos en resumen identidad personal si hablamos de identidad personal ya digo una cuestión sobre la que discutimos podríamos decir que ahí identidad personal pues tiene por un lado cosas que tienen que ver aspectos rasgos que tienen que ver con la condición percepción voluntad imaginación memoria intuición razón y los órganos que soportan todo ello y también algo y también situación el contexto en donde nos movemos pero a la vez el libre albedrío la autoconciencia y el plan de vida es importante señalar que las identidades personales son diversas por eso me ha gustado mucho el título también de esta zona las identidades personales son diversas y esto lo subrayo para algo que diré más adelante la identidad personal presupone una una identidad humana porque igual no es lo mismo identidad personal que identidad humana la idea de identidad humana es como una suerte de universalización de las identidades personales podríamos decir aquello que es común a todas ellas y aquello que es común a todas ellas pues igual son de nuevo tiene que ver con los rasgos aunque aquí normalmente los rasgos en seguida de los rasgos nos olvidamos del contexto de la situación cuando hablamos de identidad humana no estamos centrándonos en una situación concreta en un contexto concreto sino con carácter general y de nuevo nos aparece el libre albedrío y la autoconciencia en muchos casos esos rasgos discutimos sobre esos rasgos pero hay que ser consciente por ejemplo que en el ámbito de la neurociencia hay posiciones que rechazan el libre albedrío que consideran que la autonomía y el libre albedrío no es otra cosa que un estado del cerebro todas esas posiciones que se llaman neurodeterministas que no sé si habrán sido tratadas en el tema en cualquier caso me interesa subrayar que identidad personal no tiene por qué ser lo mismo que identidad humana la identidad humana es como una especie de universalización de los rasgos de la identidad personal mientras que la identidad personal son una serie de rasgos que están presentes en las personas singularmente consideradas ¿cuáles son esos rasgos? pues ya he dicho aquellos que tienen que ver con facultades intelectuales normalmente con el libre albedrío con la autoconciencia y además el logro de planes de vida distintos y la diversidad que acompaña al propio ser humano identidad humana e identidad personal han sido muy importantes en la historia del derecho y como no en los derechos humanos de alguna manera el fundamento si pensamos que el fundamento de los derechos humanos es la dignidad humana esta la dignidad humana se soporta en un concepto en una idea de identidad humana en una idea del humano y además la dignidad humana se respeta se respeta cuando existe una vida humana digna esto es cuando se respeta la identidad personal de las personas el derecho a la identidad personal así entendido pues se va a relacionar con el derecho al libre desarrollo de la personalidad e implica proteger las características y los rasgos propios de las personas de los individuos rasgos que nos diferencian del resto ya sean del orden físico biológico social o jurídico y este es el principal contenido de este delito pues bien un buen número de investigadores consideramos consideran que las nuevas tecnologías plantean peligros de manipulación e intervención en nuestro cerebro en nuestro sistema nervioso y que esto lógicamente pues implica una amenaza a la a la identidad la cuestión de la identidad no solamente está en peligro tal y como la he contado la cuestión de la identidad la he contado rápidamente no está solo en peligro por el uso de las neuro tecnologías está también en peligro en el ámbito de la genética piensen ustedes que en la actualidad pues el método de edición genética permite el corte y la edición de información genética en el ADN de cualquier organismo vivo incluidos los humanos permite una especie de corte y pega en la secuencia del ADN está en peligro con la inteligencia artificial se debió hablar ayer por lo que me ha parecido entender mucho de la cuestión de los datos personales de la cuestión de la desaparición de alguna manera de la intimidad al menos tal y como la hemos conocido habitualmente o incluso algunos hablan de la desaparición de la espera privada está presente claro que sí en la neurotecnología y también en la robótica a mí me siempre me ha interesado mucho la robótica y la robótica nos plantea ojo cuestiones que tienen que ver con la identidad personal como es en su caso la identidad personal de los robots pero también nos plantea una cuestión para mí tan interesante que es la cuestión de los ciborps de esta fusión humano-máquina ¿no? Saben ustedes que Elon Musk en 2017 en una conferencia en Dubai dijo algo así como que los humanos nos transformábamos en organismos cibernéticos esto es el ciborps o íbamos a ser simples mascotas de la inteligencia artificial ¿no? Y una conocida antropóloga Amber Case ¿no? Búsquenla ustedes por YouTube porque yo creo que está su conferencia una conferencia en donde habla de que ahora todos somos ciborps que es por cierto que es algo que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en una sentencia del año 2014 vino a firmar ¿no? cuando consideró que el móvil ya el móvil vino a decir el Tribunal Supremo era ya una parte de la anatomía de la anatomía humana ¿no? Bueno la cuestión de los ciborps nos plantea la reflexión sobre en qué momento uno sigue siendo humano o en qué momento uno deja de ser humano y se convierte en máquina ¿no? Por eso también la cuestión de la identidad personal está presente en este lado Bueno ¿y qué hacer ante esto? Paso ya al tercero de los puntos ¿no? Pues yo creo que hay que hacer yo diría tres cosas relevantes ¿no? Uno es algo que ya se está haciendo y por eso no me voy a detener mucho que es el decir bueno todo este fenómeno ¿no? de la posible manipulación e intervención ¿no? en la identidad de las personas hay que hay que analizarlo desde el punto de vista de los derechos humanos ¿no? los derechos humanos son un gran código ético que nos hemos que hemos planteado la humanidad y al que no debemos renunciar en relación con estas nuevas tecnologías pero como digo esto ya se está haciendo ¿no? si nosotros vemos el proyecto de reglamento europeo sobre el uso de la inteligencia artificial de abril del 2021 o el proyecto de recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO que es de septiembre del 2021 ya vemos como esto como esto está presente cuando yo escribí un libro sobre una mirada a la robótica de los derechos humanos todavía esto se discutía si los derechos humanos eran la herramienta que no es ¿no? en cuenta pero y estoy hablando de hace no hace mucho ya no he respondido cuando era mi libro pero bueno creo que hace 5 o 6 años quizás alguno más pero hoy ya esto está esto ya está aceptado el segundo gran tema es el bueno el ver si es necesario reconocer nuevos derechos y esta es una cuestión sobre la que se discute ¿no? no está claro ¿no? hay quienes consideran bueno que tenemos ya por ejemplo hay reconocido un derecho como es el derecho a la integridad física y moral e incluso en algunos ordenamientos el derecho a la integridad física moral y mental que ya permitiría este derecho hacer frente a muchas de estas de estas cuestiones aunque es verdad que este derecho ha sido incumplido o normalmente incumplido no hay más que ver cómo es la regulación de todo el tema de la discapacidad mental ¿no? pero bueno se discute sobre eso pero ya es cierto que ya tenemos ejemplos de reconocimiento de nuevos derechos no es el caso de los derechos de los derechos digitales en España como saben ustedes la ley orgánica 3 barra 2018 de protección de datos pues llega a reconocer hasta 17 derechos digitales en su contenido en julio de 2020 se aprueba el plan España digital y también ese mismo año en diciembre la estrategia nacional de inteligencia de inteligencia artificial que da lugar a una carta de derechos digitales que aunque es un documento que no tiene cadáter normativo si plantea ¿no? los retos que el entorno digital los retos que nos plantea el entorno digital y estructura una serie de derechos en cinco grandes apartados derechos de libertad derechos de igualdad derechos de participación de conformación del espacio público derechos derechos del entorno laboral y del entorno empresarial y derechos digitales en entornos específicos donde precisamente tiene un apartado dedicado a las neurotecnologías ¿no? esa misma carta reconoce el derecho a la identidad en el entorno digital ¿eh? y afirma que debe garantizarse el derecho a la gestión el derecho a la gestión de la propia identidad sus atributos y acreditaciones establecer garantías bueno tenemos los derechos digitales y por otro lado tenemos los los neuroderechos ¿saben ustedes que que bueno igual que decía al comienzo bueno de repente apareció la neuroética pues también ha aparecido el neuroderecho ¿no? el neuroderecho que lo que hace es analizar pues la los efectos que tiene la aplicación de la neurociencia en el derecho ¿no? y tiene cuatro grandes temas ¿no? uno de ellos es el del libre albedrío otro es el del cambio el cambio en la cocesión ¿no? que se plantea el cambio en la cocesión del derecho penal de la responsabilidad otro gran aspecto es la repercusión de todo ello en el proceso y un cuarto tema es el de los neuroderechos ¿no? todos ellos son muy interesantes ¿no? el del rechazo al libre albedrío obviamente tiene tiene una importancia fundamental porque pertenece precisamente a uno de esos rasgos de la identidad ¿no? como se decía antes la nueva concepción del derecho penal como saben pues hay quienes defienden ahora ya con un derecho penal de medidas ¿no? una visión enfrentada al garantismo ¿no? y que se basa en nociones como la peligrosidad social o el tratamiento ¿no? la proyección en el ámbito del proceso pues ahí tenemos pues toda la aplicación de las técnicas de neuroimagen ¿eh? que se utilizan por ejemplo para acreditar el grado de imputabilidad de las personas o para valorar el grado de credibilidad de los participantes en los procesos hay dos neurocientíficos muy polémicos ¿no? Larry Farwell en Estados Unidos y en India Mukundan Champadi que utiliza bueno y se utilizan estas tecnologías y en España también se ha utilizado ¿no? tenemos también un neurólogo el Baldi Zanuson que ha utilizado en algunos asuntos sobre todo de desaparición de cadáver pero digo está el tema de los neuroderechos ¿no? también como gran tema ¿qué son los neuroderechos? pues se pueden definir como las exigencias ¿no? y pretensiones éticas que pretenden proteger y preservar la mente y el cerebro de las personas ahí hay dos dos importantes bueno dos importantes científicos ¿no? que han subrayado la necesidad de este de este reconocimiento por un lado Rafael Yuste y por otro lado Marcelo Ieica ¿no? hay un precedente es el de la investigadora Sententi Abrae Sententi aquí en en 2004 hablaba ya de la libertad de la libertad cognitiva ¿no? como un derecho a y un derecho y una libertad de controlar la propia conciencia y el proceso de pensamiento electroquímico ¿no? hablaba un poco de la autoconciencia ¿no? y la verdad es que esto de la libertad cognitiva pues ha seguido todo un desarrollo en donde que ha llevado un poco a concebir como un derecho de proteger las facultades intelectuales pero como decía son Yenka y Yuste los que más han expuesto ¿no? la necesidad de estos neuroderechos ¿no? Yenka se ha referido al derecho a la libertad cognitiva igual que hacía Sententia al derecho a la intimidad psíquica a la integridad psíquica y a la continuidad psicológica y Yuste básicamente ha hablado del derecho a la identidad como el derecho a controlar la integridad física y mental el derecho a la agencia o la libertad de pensamiento y el libre albedrío para elegir las propias acciones el derecho a la privacidad mental o la capacidad de mantener los pensamientos protegidos contra su divulgación el derecho al acceso justo a la mejora o la capacidad de asegurar la mejora mental la capacidad de asegurar que los beneficios de las mejoras en la capacidad sensorial y mental a través de las neurotecnologías se distribuyan de manera justa entre la población y del derecho a la protección contra el sesgo algorítmico la capacidad de garantizar que las tecnologías no introduzcan precios en los neuroderechos ya hay algunas experiencias la experiencia en Chile por cierto recientemente Nuria que publicó un artículo sobre esta experiencia chilena y también hay experiencia en España con ya lo señalaba antes en la carta de derechos digitales en donde se dedica un breve apartado precisamente a estos derechos se discute si son nuevos derechos o son derechos antiguos precisamente yo creo que este es uno de los puntos de descripción entre esos dos referentes que decía antes y enca y yuce para yuce entiendo que los neuroderechos son unos nuevos derechos para y enca en cambio estos neuroderechos los relaciona con derechos clásicos con la libertad de pensamiento con la privacidad con la integridad mental bueno y decía es importante ¿no? la reflexión sobre los sobre qué derechos debemos tener frente a esta tecnología y el tercer tema también importante en esto que te decía que tenemos que hacer es el análisis de la caracterización de estos derechos yo precisamente eso es lo que estoy haciendo ahora ¿no? es lo que me ocupa ¿no? es un poco ver bueno en primer lugar si estamos en presencia de nuevos derechos o no si deberíamos demandar nuevos derechos o si con los derechos tradicionales no sirven yo ya les adelanto que soy más del del pensamiento de que de que es importante que aparezcan estos derechos es decir es importante hablar de nuevos derechos normalmente se suele decir que producir inflación en el reconocimiento de derechos esto es hacer que los derechos que crezcan mucho la lista de derechos pues esto es malo yo no lo considero así y sobre todo lo que sí que me me parece es que en el ámbito jurídico lo que no está en la norma no existe y por eso me parece importante ¿no? el reconocimiento ¿no? la aparición de estos nuevos derechos es importante estudiar el concepto ¿no? el concepto su consideración como derechos fundamentales como derechos humanos la configuración y la delimitación ¿eh? cuál es su significado cuál es su alcance cuál es su papel en el sistema jurídico qué obligaciones generan en los poderes públicos y también en los privados en los científicos en las industrias ¿no? y también es importante estudiar las formas de protección de estos derechos porque no sabemos si los instrumentos tradicionales de garantía de los derechos son útiles o sirven para proteger estos derechos hay muchos estos derechos a veces pues es posible pensar que los instrumentos de garantía no sean los instrumentos de garantía que con los que actualmente contamos no va y con esto paso ya al último punto de mi de mi intervención que es muy breve dos minutos creo que estoy justo ya estoy en los 30 minutos en dos minutos Nuria termine ¿vale? que tenía que ver decía decía con con la cuestión de la vulnerabilidad o de bueno y con ello quiero volver de nuevo al tema de la identidad ¿no? he señalado antes como el gran fundamento de los derechos humanos que es el de la dignidad humana tradición gracias 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 Nuria bueno el el fundamento el gran fundamento de los derechos humanos la dignidad humana se ha sentado siempre sobre una un modelo humano o sea sobre una identidad humana y esta identidad humana luego ha dado lugar a lo que podemos entender como identidad personal pero es importante ser conscientes de que esta identidad humana a la que antes me refería explicada con una serie de rasgos con unos elementos ¿no? que sirven para definir al al ser humano el ser humano por qué es digno pues en la historia en la historia se han dado dos contestaciones una religiosa digno porque está hecha imagen y semejanza de una autoridad divina o se ha hecho otra contestación que es más de índole como la que estaba dando ¿no? que tiene que ver con una serie de rasgos porque posee una serie de rasgos que los singularizan y en muchos casos estos rasgos hacen que los seres humanos sean entendidos como como una como una entidad ¿no? pues perfecta cuando se hace la reflexión desde las tecnologías convergentes ¿no? sobre la identidad humana creo que los referentes son son los mismos por eso hay que ser cuidadoso porque a veces la distinción entre el humanismo y el transhumanismo no es una distinción tan grande podríamos llegar a pensar que el transhumanismo es la evolución natural del pensamiento humanista ante las nuevas tecnologías y ante los que nos permiten las nuevas tecnologías en muchos casos estas nuevas tecnologías se presentan como herramientas para superar la imperfección ¿eh? para y por eso se justifican en muchos casos damos por presupuesto que se justifican cuando estamos hablando de terapia pero incluso sirven pues para agrandar ese ideal del ser humano perfecto que era el ideal lo que servía para definir a lo humano en la ilustración y lo que hemos llevado hasta nuestros días ¿por qué los seres humanos somos dignos? porque tenemos una serie de rasgos los que antes hablaba que nos hacen diferentes del resto de seres vivos y que nos hacen estar situados en el centro del mundo y ser además singulares en este centro del mundo cuanto mejor uso hagamos o cuanto mejor desarrollo tengamos de esas facultades de alguna manera estamos mejorando nuestra identidad humana y estamos haciéndonos más valiosos yo me atrevería a decir que más dignos pero claro si nosotros construimos la tecnología y la represión sobre la tecnología tomando como referencia esta idea de identidad humana hay que ser conscientes de que nos estamos dejando a un lado mucho yo me atrevería a decir que estamos manejando un concepto de lo humano y real porque si hay algo que caracteriza a los seres humanos primero es la imperfección la imperfección los seres humanos somos todo menos perfectos por eso cuando se hacen robots y me estoy alargando mucho perdón pero como me ha dicho Nuria que dos minutos podría un poquito más bueno cuando se hacen robots nadie piensa hacer un robot cuando se dice voy a hacer un robot como un humano no cuando no no lo que hacemos es un robot siempre que mejoren lo humano porque si hiciéramos robots como humanos tendríamos que hacer robots que se que se cayeran que tropezasen en la misma piedra dos veces cosas así que se equivocasen y eso no lo que queremos esto es lo humano y lo humano es también lo que decía al comienzo es lo contextual lo que está lo que nos rodea la situación las barreras con las que nos enfrentamos la diversidad y la vulnerabilidad y digo esto porque y ya termino porque sí que quería terminar en una charla sobre la identidad reivindicando esta idea de identidad personal situada y diversa porque a veces la tecnología no diferencia y maneja un concepto universal del humano una idea universal de identidad humana que deja fuera a muchas personas y que además pone como rumbo de la tecnología algo que no creo yo que debería ser su rumbo y termino con un ejemplo tomado de un autor muy conocido en el ámbito de la bioética que es Nicolás Agar en un libro que se llama Espenesia Liberal es un libro del año 2004 que seguro que algunos habréis leído y que plantea el caso de la posibilidad que unos padres tienen de cambiar el color de la piel de sus hijos y dice bueno habría dos situaciones cambiar la piel del color de sus hijos ¿por qué? pues para protegerle de los rayos solares ante el deterioro de la capa de ozono etcétera o también dice o que habría esa posibilidad para protegerles el otro supuesto es para protegerles de una sociedad racista entonces cambiando ese color de una sociedad racista pues estaría protegiendo a sus hijos también y ahí Agar dice bueno desde el punto de vista del discurso ético diríamos pues lo primero de proteger a nuestros hijos de los rayos solares pues tendría justificación en cambio lo segundo no proteger a nuestros hijos de una sociedad racista cambiarle el color de su piel si pudiéramos por eso y dicen esto no estaría justificado ¿por qué? pues porque seguiríamos manteniendo una discriminación en esa sociedad bueno pero lo que es importante y yo creo que en algún momento Agar también lo dice es que nos demos cuenta que en este supuesto lo mejor no sería cambiar el color de la piel de los hijos por los rayos solares lo mejor sería o corregir todo el problema medioambiental es decir dejar que hubiera un deterioro en la capa de ozono y dos en una sociedad racista cambiar a la sociedad y creo que cuando utilizamos la tecnología cuando pensamos para qué utilizar la tecnología no debemos perder de vista esto ¿no? a veces por ejemplo en el ámbito de la discapacidad utilizamos muchos recursos pues para mejorar un rasgo una deficiencia de una persona y lo hacemos utilizando la tecnología y en cambio no utilizamos la tecnología los recursos para eliminar las barreras que son las que producen esa situación de discapacidad nada más siento haberme alargado un poco y bueno creo que al final igual hay tiempo para el coloque ¿verdad? para las preguntas y estaré encantado Muchísimas gracias a Rafael se ha ajustado perfectamente al tiempo y la verdad es que podríamos estar escuchándole toda la mañana porque el tema es tan apasionante que como digo pues nos daría para estar todo el día y bueno yo creo que luego en el debate vamos a tener oportunidad de comentar muchas cosas que ya ha apuntado pero me me gusta mucho lo que como ha acabado en su ponencia hablando de que la identidad humana bueno pues estamos manejando ese concepto irreal porque los seres humanos no somos perfectos y que somos vulnerables y que tenemos que tener en cuenta esos contextos también esas barreras yo creo que ahí los la doctrina científica que ha planteado objeciones al reconocimiento de los neuroderechos en parte ha sido en base a que no es tan claro o sea temas tan complicados como el de la propia identidad personal y que se necesita bueno pues un debate teórico una reflexión bastante importante pues a la hora de acabar reconociendo estos nuevos derechos humanos ¿no? pero bueno de todo esto tendremos oportunidad de discutir más adelante voy a darle paso ahora a la siguiente a la siguiente ponente de esta de esta jornada no sé si está por aquí la profesora Alba Alba Soriano sí estoy aquí sí hola hola Alba buenas buenas bueno podemos decir ya casi que buenas tardes ¿no? les presento a la profesora Alba Soriano Arnanz que es una profesora que está abriendo un camino en el derecho antidiscriminatorio dentro de esta línea de los efectos perniciosos de las nuevas tecnologías que además como ya escuchamos ayer pues tienen una mayor incidencia sobre todo en las en las mujeres no solo en determinados colectivos más vulnerables sino pues principalmente en la mitad de la población la profesora Alba Soriano es titulada en derecho y ciencia política y administración pública por la Universidad de Valencia es máster en economía política internacional por la London School de Economía y Ciencia Política y actualmente es profesora ayudante doctora de derecho administrativo en la Universidad de Valencia este año ha defendido su tesis doctoral bajo la dirección del profesor de derecho administrativo Andrés Bois Paloc un trabajo tan interesante y novedoso como necesario a la vez sobre las posibilidades actuales y futuras para la regulación de la discriminación producida por algoritmos y en el que analiza los perjuicios que estos sistemas automatizados plantean para los derechos fundamentales y también para otros pilares básicos de nuestros estados democráticos así principalmente pues han sido objeto de su atención estos riesgos que los algoritmos generan sobre los derechos para la igualdad y la no discriminación como decía tanto de las mujeres como de los grupos históricamente desfavorecidos analizando pues el marco legal actual de la Unión Europea para la protección de este principio de igualdad y no discriminación y también bueno pues centrándose en las deficiencias y las limitaciones que este marco presenta al tratar del fenómeno específico de la discriminación algorítmica a partir de ahí bueno pues a partir de la constatación de esta insuficiencia del marco legal la profesora Soriano plantea una serie de propuestas encaminadas a establecer un sistema regulatorio que pueda asegurar pues ese control y esa rendición de cuentas de estos sistemas de decisión automatizada destaco entre sus últimos trabajos publicados bueno pues el artículo de decisiones automatizadas problemas y soluciones jurídicas más allá de la protección de datos publicado en la revista de derecho público teoría y método o el trabajo de la situación de las mujeres en el empleo público donde también realiza un bien interesante análisis y propuestas y publicado en la revista igualdades del centro de estudios políticos y constitucionales también este año sin más le doy la palabra a la profesora Alba Soriano muchas gracias bueno en primer lugar me gustaría dar las gracias a las organizadoras a la profesora Rosario Tur la profesora Nuria Reche el profesor Francisco Javier San Juan y la profesora Cristina Ortega por haber organizado este congreso y haberme invitado a participar en él yo sí que sí que voy a utilizar presentación a ver si se ve se ve ya perfectamente sí se ve perfectamente muy bien vale perfecto bueno pues yo voy a voy a centrar los bueno la próxima media hora aproximadamente efectivamente en el tema de los sesgos y la discriminación derivada del uso de sistemas de inteligencia artificial de sistemas algorítmicos y posteriormente me centraré un poco en las soluciones que actualmente se plantean es verdad que mi tesis doctoral cuando la terminé todavía no se había publicado la propuesta de reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea pero bueno como ahora ya tenemos esta propuesta que parece ser que ya nos dice por dónde va a ir la normativa pues reflexionaré un poquito acerca de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea bien antes de comenzar a hablar de los sesgos de la propia de los instrumentos de inteligencia artificial o las situaciones de discriminación que se pueden dar en contextos en los que se emplean estas herramientas sí que me gustaría realizar una pequeña reflexión relativa a los sesgos que se producen cuando las personas tomamos decisiones porque muchas veces cuando cuando hablamos del uso de la inteligencia artificial terminamos por sí que es verdad que conlleva o tiene muchos riesgos el uso de la inteligencia artificial pero a veces terminamos adoptando actitudes quizás en exceso tecnófobas ¿no? Entonces creo que es muy importante que seamos conscientes de que los seres humanos cometemos errores también cuando tomamos decisiones que los seres humanos cuando cuando tomamos una decisión utilizamos atajos mentales en muchas ocasiones al observar la realidad que no implican realmente que tomemos una decisión con todos los datos disponibles acerca de una determinada situación estos atajos mentales que se denominan heurísticas sirven a la hora de tomar decisiones pueden resultar útiles entonces pues por ejemplo pueden funcionar de la siguiente manera si nos preguntan si una persona que es tímida si consideramos que es más probable que sea bibliotecaria o que sea comercial pues probablemente iremos la primera incluso sin tener toda la información disponible sin saber si esto es real o no aunque el uso de heurísticas puede resultar puede ser muy eficaz también puede propiciar la adopción de decisiones basadas en información por parcial y puede generar situaciones en las que se toman decisiones basadas en sesgos cognitivos en cambio los sistemas automatizados los sistemas de inteligencia artificial se alimentan de enormes cantidades de datos que son asumibles para cualquier ser humano relativas al fenómeno que pretende analizar la máquina y por tanto tienden a ofrecer resultados más objetivos que los seres humanos cuando tomamos decisiones además dada su gran capacidad computacional estos sistemas son capaces de producir resultados decisiones recomendaciones de manera mucho más rápida generando así un aumento significativo de la eficiencia en todos aquellos procesos en los que son empleados ahora bien igual que tenemos que dudar de las decisiones que toman los seres humanos también tenemos que dudar de las decisiones que toman o de las recomendaciones que realizan los sistemas automatizados antes de entrar a valorar estos posibles errores estos posibles sesgos situaciones de discriminación me gustaría también resaltar un problema que se ha puesto de relieve por parte de la doctrina y es el problema de la heurística tecnológica y es precisamente la excesiva confianza que en ocasiones se da a las recomendaciones realizadas por los sistemas automatizados es verdad que cuando un ser humano toma decisiones estas pueden estar sesgadas y lo están en muchas ocasiones pero también es verdad que en otras ocasiones cuando se utiliza una máquina cuando se utiliza un programa informático para tomar decisiones las personas que en teoría tienen que supervisar el sistema que tienen que cuestionar esas recomendaciones que hace el sistema no lo hacen esto por ejemplo en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se da bastante en muchas ocasiones no se cuestiona sí que es verdad que por ejemplo en España no se utilizan tantas de estas herramientas en el ámbito de la policía pero es verdad que en muchas ocasiones no se cuestiona el resultado por falta de formación por falta de conocimiento acerca de cómo pueden funcionar estos sistemas y esto es algo que también tenemos que tener en cuenta bien con respecto a los errores que pueden producir los sistemas de inteligencia artificial estos pueden ser errores de todo tipo derivados por ejemplo de la forma en la que ha sido programado el sistema que es un error que hace que el programa no realice correctamente la tarea que tiene asignada estos errores se pueden dar incluso en aquellos casos en los que un algoritmo un sistema de inteligencia artificial un sistema automatizado se utiliza para analizar fenómenos fácilmente medibles como puede ser la cantidad de determinado compuesto químico en un producto por ejemplo pero yendo ya al tema que más que me ocupa y más me preocupa también sobre todo cuando un sistema automatizado se utiliza para analizar y tomar decisiones sobre la realidad social es mucho más fácil que estas no sean correctas o estén basadas en información sesgada aunque los algoritmos son capaces de procesar enormes cantidades de datos es muy difícil operacionalizar de manera totalmente precisa todos los aspectos relevantes de un ámbito de la realidad social es decir convertir todos los aspectos relevantes de un ámbito de la realidad social en variables medibles realizar esto es muy complicado además en la operacionalización de los diferentes elementos que pueden considerarse relevantes las personas encargadas de la programación pueden obviar algunas variables introducir sesgos en el sistema o escoger bases de datos que ofrecen una representación parcial de la realidad también además tenemos que tener en cuenta que los seres humanos cuando toman decisiones y aquí pienso sobre todo como administrativista cuando las poblaciones vulnerables tienen que relacionar con la administración los seres humanos somos capaces de detectar determinados elementos intangibles que a lo mejor la máquina no es capaz de detectar perjudicando así a las personas que se tienen que relacionar con él con respecto a la cuestión específicamente refiriéndome ya específicamente a los supuestos de discriminación cabe destacar que bueno en los últimos años como bueno creo que ya se ha comentado por cuestiones de tiempo no he podido asistir a las otras ponencias pero bueno en los últimos años creo que todas y todos sabemos que han salido a la luz números de supuestos de discriminación mediada por el uso de sistemas algorítmicos supuestos en los que se ha perjudicado a personas pertenecientes a grupos vulnerables o a grupos históricamente desaventajados y se ha demostrado así la especial incidencia que el uso de estos sistemas tiene en la perpetuación de las estructuras históricas de desigualdad al fin y al cabo los sistemas automatizados se crean por seres humanos con los prejuicios que estos pueden llegar a tener y se crean incluso aunque no estén afectados por esos prejuicios que pueden tener los programadores también tenemos que tener en cuenta que al final se crean en una sociedad vertebrada por unas estructuras históricas de discriminación y operan también en esta sociedad con lo cual es muy fácil que los sistemas algorítmicos incorporen reproduzcan y perpetúen estas estructuras de discriminación bien con respecto a las formas en las que se pueden producir los sesgos en los sistemas automatizados me voy a referir a algunas pocas específicas ya que son bastantes más pero pero algunas que considero especialmente relevantes en primer lugar como consecuencia de los sesgos el sistema puede estar sesgado como consecuencia de sesgos contenidos en la base de datos que se utiliza para entrenar las bases de datos pueden estar sesgadas al infrarrepresentar o sobre representar a determinados grupos poblacionales por ejemplo aquí tengo el caso el famoso caso del algoritmo de Amazon que supongo que todo el mundo ya conocerá hace unos años Amazon intentó desarrollar un sistema algorítmico para contratar a personal pero terminaron descartando este sistema porque de manera sistemática discriminaba a las mujeres candidatas a ser trabajadoras en la empresa en este caso lo que sucedió es que como el algoritmo había sido entrenado con datos referentes a las contrataciones realizadas en los 10 años anteriores y dado que en esa base de datos había muy pocas mujeres ya sea por los prejuicios propios de las personas que formaban parte del departamento de recursos humanos de la empresa o también supongo por el también se dio como razón el hecho de que hay muchas menos mujeres que tengan formación en ámbitos técnicos el algoritmo aprendió que ser mujer era equivalente a ser una mala trabajadora o una persona que la empresa no querría contratar y entonces descartaba todos estos currículums lo que es sobre todo preocupante de este ejemplo de este caso es que el sistema ni siquiera era capaz de detectar de manera directa el sexo de las personas candidatas sino que lo infería de otros datos que este también es un problema sobre el que se ha llamado la atención en relación con la discriminación algorítmica la capacidad que tienen los sistemas algorítmicos de inferir la pertenencia a un grupo desaventajado de otros datos bien otra posibilidad en relación con la producción de sesgos es la que se produce en relación con la selección de variables y la clasificación los sistemas automatizados se pueden emplear con el objetivo de clasificar a los seres humanos y para elaborar predicciones sobre su futuro comportamiento para clasificar a las personas analizadas por el programa se emplean determinadas características que en principio son relevantes para predecir el aspecto de la realidad social o comportamiento humano que el algoritmo ha sido diseñado para examinar ahora bien como las sociedades occidentales se han construido sobre la base de unas estructuras que privilegian a unos grupos por encima de otros esto implica también a la hora que a la hora de establecer normas y criterios que sirven de base en los procesos de toma de decisiones se tienden a tomar como criterios neutrales aquellos que en realidad son representativos de grupos privilegiados así por ejemplo en un caso que tuvo lugar en el departamento de agricultura de Estados Unidos el departamento de agricultura de Estados Unidos registra los patrones de consumo de las personas beneficiarias de cupones de alimentos y emplea un algoritmo para detectar posibles conductas fraudulentas pues bien durante un tiempo desactivó erróneamente la posibilidad de que algunos supermercados somalíes algunos supermercados que vendían productos procedentes de Somalia típicos de Somalia pudiesen aceptar cupones de alimentos porque las personas somalíes de bajos ingresos tendían a gastar toda su asignación bueno tienden en realidad a gastar toda su asignación mensual en un solo día lo que nos seguía un patrón normal el patrón normal de consumo que había establecido el algoritmo que utilizaba el departamento de agricultura una vez se investiga más a fondo se dieron cuenta de que esta práctica se debía a las barreras lingüísticas y a la escasa de disponibilidad de alimentos somalíes en algunos municipios por lo que las personas procedentes de estas comunidades organizaban viajes en coche en grupo e iban a los supermercados de otras comunidades de otras localidades para comprar todos los alimentos de un mes para varias familias en un único viaje en relación con esta cuestión hay que destacar varias cosas en primer lugar la falta de consideración de las particularidades de los grupos vulnerables o desaventajados y luego en segundo lugar una cuestión que resulta especialmente preocupante que es la creciente utilización de sistemas algorítmicos en el contexto de programas de ayudas públicas por ejemplo el famoso caso Siri holandés también es un supuesto del uso de sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de las ayudas públicas esto es problemático porque las personas que recurren a estos programas a los programas de ayudas públicas son personas en situación de vulnerabilidad con lo cual tendrán menos recursos a la hora de enfrentarse al sistema en general en relación con las poblaciones vulnerables hemos visto por ejemplo durante la pandemia los enormes problemas que tienen a la hora de relacionarse con la administración electrónica y esto es algo que se debe tener en cuenta ya que los servicios al público por parte de la administración están empeorando a pasos agigantados a raíz del creciente uso de la administración electrónica la creciente expansión de la administración electrónica y luego por otra parte porque cuando estos programas también se utilizan sobre todo para detectar situaciones de fraude casos de fraude en relación con programas de ayudas públicas esta decisión contribuye a perpetuar los estereotipos negativos que se tienen que la sociedad tiene a las personas en situaciones socioeconómicas más vulnerables además el fraude que se comete en el marco de estos programas en muchas ocasiones es mucho menor que el fraude que se comete en otros ámbitos que sin embargo no están afectados por este prejuicio existente en la sociedad con respecto a las personas que tienen escasos ingresos con respecto a la falta de consideración de las particularidades de los grupos desaventajados también me gustaría destacar una crítica que se ha realizado bastante y que creo que es muy importante que es el perfil que tienen las personas que diseñan estos sistemas como norma general nos encontramos con personas las personas que trabajan en las grandes empresas tecnológicas sobre todo pero en general las personas que diseñan los sistemas de inteligencia artificial tienen un perfil bastante homogéneo suelen pertenecer a grupos privilegiados suelen ser hombres blancos y es verdad que en Estados Unidos bueno también hay bastantes hombres asiáticos pero sobre todo son hombres blancos procedentes de entornos socioeconómicos acomodados y que por consiguiente tienen muchas dificultades a la hora de bueno por una parte pueden tener prejuicios acerca de grupos en relación con determinados grupos más vulnerables o históricamente desaventajados y luego por otra parte es más difícil cuando tenemos una composición de trabajo muy homogénea que estas personas sean conscientes de las particularidades propias de estos grupos vulnerables de estos grupos desaventajados finalmente con respecto a los sesgos también cabe destacar que el sistema también puede aprender sesgos una vez ha sido puesto en marcha es decir una vez se pone en marcha el sistema por ejemplo esto con los motores de búsqueda lo hemos visto muchísimo en principio el sistema es un sistema neutral no contiene ningún sesgo se supone pero a raíz de las búsquedas que realizan las personas usuarias el sistema aprende los estereotipos los estereotipos negativos por ejemplo de mujeres sobre todo de mujeres racializadas etcétera bien por último me gustaría en esta primera parte me gustaría apuntar al problema de las correlaciones es muy importante que tengamos en cuenta que las conclusiones que alcanzan los sistemas de inteligencia artificial se basan en correlaciones y no en causalidad los grandes volúmenes de datos de que se dispone actualmente y la capacidad de los sistemas automatizados para procesar esta información hace que las decisiones tomadas por los algoritmos basados en correlaciones se consideren suficientemente fiables aunque no exista una prueba de causalidad y esto es muy problemático cuando los resultados finales se dan por válidos se tratan como si realmente tuviésemos una prueba de causalidad esta heurística tecnológica esta confianza excesiva en los resultados en las recomendaciones que hace la máquina que hace el algoritmo cuando en realidad no sabemos al 100% no tenemos ninguna prueba de que el sistema sea totalmente preciso que la información que arroja el sistema sea 100% verica bien pasando ya a la segunda a la segunda parte en referencia al control a los posibles mecanismos de control en los procesos automatizados de toma de decisiones y centrándome sobre todo en el reglamento en la propuesta de reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea esta propuesta se publica el 21 de abril de 2021 de este año y es una norma que parece tratar de ofrecer una respuesta a los problemas que se han ido detectando en los últimos años a raíz de la creciente utilización de sistemas automatizados de toma de decisiones tanto por el sector público como por el sector privado esto también es problemático como hiciste me gustaría indicar que esto ya se hace en el reglamento general de protección de datos y creo que es un error tratar de igual manera tratar de abordar con una misma norma los sistemas que utilizan las administraciones públicas el sector público los sistemas de inteligencia artificial que utiliza el sector privado bien esta norma esta propuesta normativa no establece un sistema de derechos subjetivos sino que parece que su principal objetivo es suplir las deficiencias de las herramientas de gobernanza y control general que establece el reglamento general de protección de datos como pueden ser los mecanismos de certificación las evaluaciones de impacto material de protección de datos etcétera así en ningún momento la propuesta normativa se refiere a las personas afectadas por el uso de sistemas automáticos como indica la propia exposición de motivos de la propuesta de reglamento esta propuesta sigue un enfoque basado en los riesgos en los riesgos que pueden generar los sistemas de inteligencia artificial este es el enfoque que se ha reclamado por gran parte de la doctrina es el enfoque que se incorpora al libro blanco de inteligencia artificial también el enfoque que sugería la comisión de ética de datos alemana en su opinión publicada el 23 de octubre de 2019 y en definitiva probablemente es el enfoque más adecuado teniendo en cuenta cómo funcionan estas herramientas y teniendo en cuenta los riesgos y la clase de riesgos que generan bien la norma establece una clasificación en función del riesgo generado establece en primer lugar una serie de sistemas que generan un riesgo que se considera inasumible que quedan prohibidos en segundo lugar establece unos sistemas que generan un alto riesgo que son en los que se centra sobre todo la propuesta normativa y sobre los que luego también me voy a centrar y luego establece una serie de sistemas algunos muy concretos que para los que se establecen unas obligaciones de transparencia e información en relación con estos sistemas más intensas que en relación con los sistemas que se considera que generan menos riesgos estos sistemas que generan unos riesgos limitados para los que se establece unas obligaciones más intensas relativas a transparencia e información son por ejemplo los sistemas de los deepfakes los sistemas de ultrafalsificación entre otros y por último tenemos los restantes sistemas que en su caso se pueden regir por códigos de conducta voluntarios bien como ya he comentado la propuesta normativa se centra sobre todo en la regulación de los sistemas de alto riesgo que son en los que me voy a centrar los sistemas de alto riesgo son los que se incluyen en el anexo segundo y los anexos 2 y 3 de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial el anexo 2 que me preocupa menos es el que se refiere a los componentes de seguridad de determinados productos y el anexo 3 se refiere a aquellos sistemas que pueden producir una afectación especialmente intensa sobre los derechos fundamentales de las personas y que además se encuentran si nos ponemos a analizarlos encontramos que muchos de los casos de discriminación algorítmica que han salido a la luz en los últimos años tienen mucho que ver con los sistemas aquí mencionados bien los sistemas de alto riesgo del anexo 3 son sistemas de identificación biométrica y categorización de personas físicas sistemas de gestión y funcionamiento de infraestructuras esenciales sistemas empleados en contextos para la toma de decisiones en relación con la educación con la formación profesional incluyendo el acceso y evaluación en el ámbito educativo sistemas utilizados para tomar decisiones en el ámbito del empleo y la gestión de empleados y empleadas para el acceso y disfrute a servicios públicos y privados esenciales y sus beneficios sistemas utilizados en asuntos relacionados con la aplicación de la ley aquellos empleados en la gestión de la migración el asilo y el control fronterizo y aquellos empleados en la administración de justicia y procesos democráticos se establece la posibilidad de modificar estos sistemas pero tampoco se plantea esta modificación esta posible modificación la posibilidad de añadir nuevos sistemas como números apertos ya que únicamente se pueden añadir sistemas en relación con los que ya están con lo cual esto también puede resultar problemático si en un futuro continúa bueno si en un futuro no como teniendo en cuenta que va a continuar desarrollándose la capacidad computacional de los sistemas algorítmicos que estos se van a ampliar cada vez en más contextos y que todavía hay muchos ámbitos en los que se pueden generar riesgos de los que no somos conscientes bien con respecto a los requisitos que se establecen a las herramientas de control se establecen por una parte una serie de requisitos para referentes a los propios sistemas que incluyen en primer lugar la obligación de establecer un sistema de gestión de riesgos para identificar estimar y evaluar los posibles riesgos establecer medidas para gestionarlos además y está sobre todo en relación con los sesgos procedentes de la base de datos también con los sesgos en la clasificación la selección de variables el artículo 10 de la propuesta normativa que lleva por título datos y gobernanza de datos con el objetivo de abordar los riesgos que puedan derivarse de los datos que se emplean en el modelo algorítmico se establecen una serie de requisitos que son de aplicación a los datos que se utilizan en los procesos de entrenamiento validación y prueba de los sistemas de inteligencia artificial para evitar que los datos carezcan de errores que sean pertinentes que sean representativos y que estén completos se establecen una serie de prácticas de gobernanza con las que deben cumplir los proveedores de estos sistemas que son los desarrolladores y aquellas organizaciones que los ponen en el mercado que comercializan estos productos algorítmicos y estas obligaciones para los proveedores incluyen el examen de posibles sesgos la detección de lagunas y la elección de un diseño adecuado entre ellos este artículo además este precepto es muy importante porque establece una excepción a la prohibición que establece el artículo 9 del reglamento general de protección de datos el reglamento general de protección de datos en su artículo 9 prohíbe la posibilidad de tratar las categorías especiales de datos que son aquellas referidas por ejemplo a la raza de las personas bueno datos o datos que revelen la raza de las personas su religión afiliación sindical entre otras cuestiones que más o menos coinciden con las categorías sospechosas de producir discriminación este precepto hasta cierto punto puede resultar útil pero el problema es que dificulta la prohibición de tratar estos datos también dificulta la posibilidad de detectar situaciones de discriminación algorítmica entonces al excluir esta prohibición cuando lo que se trata es de comprobar que un sistema no contiene sesgos que la base de datos no está sesgada que el sistema no es discriminatorio creo que la inclusión de este apartado es especialmente relevante además este precepto sirve también como mecanismo para subsanar algunas deficiencias derivadas de la aproximación que realiza el reglamento general de protección de datos a la protección de los derechos de las personas de los sujetos de los tratamientos de datos desde la autodeterminación informativa que quiere decir que para que una persona pueda proteger sus derechos para que los derechos de las personas estén protegidos en el marco del reglamento general general de protección de datos en la mayor parte de casos se requiere de una actuación activa por parte de las personas afectadas lo cual es especialmente problemático cuando hablamos de las situaciones de personas vulnerables que o desconocen estos derechos o no tienen los mecanismos para ejercitarlos etcétera así por ejemplo el artículo 16 del reglamento general de protección de datos que establece el derecho a la rectificación puede ser complementado puede ser complementado con el contenido de este precepto del artículo 10 del reglamento general de la propuesta de reglamento de inteligencia artificial que obliga a comprobar que los datos sean los datos que se emplean son datos correctos bien se establecen también una serie de requisitos relacionados con la transparencia por ejemplo el artículo 11 de la propuesta establece la obligación de preparar y mantener actualizada la documentación técnica relativa al sistema y también se establece la obligación de registrar las acciones del sistema esta obligación es muy es muy relevante sobre todo en el contexto de casos de discriminación ya que si nos encontramos con un supuesto de discriminación algorítmica en el que el sistema es un sistema de aprendizaje automático que continúa desarrollándose cuando tengamos que aportar el elemento de comparación en la prueba en un supuesto de discriminación puede resultar muy complicado ya que puede ser casi imposible encontrar dos supuestos que hayan sido analizados exactamente con los mismos parámetros entonces si los proveedores del sistema tienen la obligación de mantener registros de cómo ha ido evolucionando el sistema de cómo ha ido analizando los diferentes supuestos esto nos puede ayudar a aportar estos elementos de comparación a ver las diferencias a ver si son diferencias relevantes o no etc bien y también bueno el artículo 13 se refiere a la transparencia y comunicación de información a los usuarios de los sistemas que no son las personas finalmente afectadas sino aquellas entidades que compran un sistema automatizado o compran un sistema de inteligencia artificial para utilizarlo por ejemplo en su negocio también también se establece la obligación de diseñar los sistemas para que sea posible la intervención humana el control por los seres humanos y en este sentido creo que es muy importante destacar que el reglamento sí que prevé o establece que las personas que se encarguen de realizar esta supervisión del sistema sean personas formadas que conozcan cuáles son los riesgos como cuál es el funcionamiento del sistema y que no se limiten únicamente a registrar las recomendaciones a ver qué recomendación que hace el sistema y actuar en consecuencia esto es muy importante en relación con lo que he comentado al principio con la necesidad de ser críticas con los resultados con las recomendaciones que realizan los sistemas de inteligencia artificial bien también se establecen una serie de obligaciones para los operadores para los proveedores de los sistemas de inteligencia artificial que se refieren sobre todo a las actividades que se deben desarrollar con el objetivo de que se cumplan los requisitos aplicables al sistema los sistemas de alto riesgo se establece también una se prevé el establecimiento una red de autoridades de control y de organismos notificados que serían equivalentes a autoridades certificadas con respecto a los organismos notificados y la evaluación de conformidad creo que es muy importante detenerse en este punto la evaluación de conformidad es el principal mecanismo exante de control que se prevé para controlar que los sistemas de inteligencia artificial cumple con los requisitos que establece la norma que establece la propuesta de reglamento estas evaluaciones de conformidad en general se realizan por organismos notificados y esto es problemático por que en muchas ocasiones no son organismos por la falta de independencia que puede llegar a caracterizar a estas organizaciones pero sobre todo lo que resulta problemático lo que resulta preocupante del texto de la propuesta normativa es que la mayor parte de sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo del anexo 3 es decir los que he comentado que son los que más con afectación más directa tienen para los derechos fundamentales de las personas generan para más riesgos generan para los derechos fundamentales de las personas la mayor parte de estos sistemas no tienen que someterse a esta obligación a esta evaluación de conformidad exante así es verdad que las autoridades de control en cualquier momento pueden solicitar a la información relativa al sistema a los operadores pero será necesario para que esto funcione que las autoridades de control realmente realicen esta labor proactiva de estar solicitando información constantemente ya que no existe esta obligación de realizar una evaluación de conformidad exante por lo cual para muchos de estos sistemas la posibilidad de realizar un control efectivo de prevenir los casos de discriminación algorítmica queda completamente fuera de acuerdo por último también una cuestión que contiene el reglamento prevé el establecimiento de una base de datos para sistemas de alto riesgo en el artículo 60 esta es una medida que se debe valorar muy positivamente ya que facilitará si de verdad se establece esta base de datos facilitará la eliminación de la opacidad que existe en relación con el uso de sistemas de inteligencia artificial muchas veces cuando hablamos de la falta de transparencia la falta de transparencia en relación con la inteligencia artificial no se debe ya solo al funcionamiento de los sistemas sino a su propio uso y esta base de datos facilitará el control y la defensa de los derechos de las personas afectadas por estos sistemas bueno y ya para concluir creo que el reglamento de inteligencia la propuesta del reglamento de inteligencia artificial contiene algunos elementos muy positivos que sí que pueden ayudar a mejorar el sistema de control pero la verdad es que no soy muy optimista porque veo que todavía que todavía quedan muchas lagunas que no están cubiertas creo que el sistema de control exante para aquellos sistemas que han demostrado que producen una afectación especial sobre todo en los derechos a la igualdad y a la no discriminación el sistema de control exante es un sistema muy de mínimos y sobre todo probablemente sabiendo cómo funcionan estos procesos a nivel europeo no es descartable que además todavía se descafeine más el contenido se reduzcan más las exigencias contenidas en la propuesta normativa cuando salga su versión definitiva y por último sí que me gustaría comentar que creo que es muy importante que todavía no se ha empezado a hacer empezar a reformar la legislación en materia de igualdad y no discriminación para abordar de manera específica las situaciones de discriminación algorítmica de otras cuestiones precisamente por los problemas que genera la prueba también en relación con la precisión de los sistemas sobre todo los casos de discriminación indirecta y algunas otras cuestiones pero ya creo que me he extendido suficiente así que con esto lo voy a dejar muchas gracias muchas muchas gracias profesora Soriano su ponencia a mí me ha encantado la felicito ha sido muy interesante la cabeza en estos momentos me huye de un montón de cuestiones y le agradezco sobre todo bueno pues todos estos ejemplos con los que nos ha ido ilustrando sobre todo en la primera parte de la ponencia porque creo que también ayuda a nuestros estudiantes a comprender la verdadera la verdadera dimensión del problema así que bueno pues muchas gracias vamos a dar pie ahora al turno de al turno de preguntas y bueno pues no sé si alguien quiere empezar o quiere abrir este turno de debate de preguntas si no pues no hay de momento Nuria ninguna pregunta pero si tú quieres decir algo yo sí que tendría después alguna alguna cuestión pues Charo te cedo por supuesto la palabra para que para que intervenga bueno empiezo por la última ponencia porque tengo un par de preguntas para cada uno una pregunta para cada una de las personas que han intervenido bueno lo primero obviamente es mi felicitación muchísimas gracias por habernos ilustrado de esta de esta forma era un es una materia necesaria es un análisis que necesitábamos y bueno mi más sincera enhorabuena empiezo por la ponencia de Alba Soriano la última frase ha sido ha sido bueno yo la tenía apuntada durante todo el rato y la última frase ha sido clarificadora tendremos que reformar la normativa en materia de igualdad para tratar el tema de la discriminación me da la impresión de que podríamos aplicar aquello de que no hay mal que por bien no venga equivocándose las máquinas viendo los sesgos en las máquinas yo creo que nos hemos dado cuenta de los problemas que teníamos yo le pregunto más que una que sí también más que una reforma de la normativa en temas de igualdad para para introducir el tema de la inteligencia artificial y de la no discriminación no tendríamos que pensar primero en que se aplica la normativa y segundo que hay cuestiones pendientes que no hemos abordado que no se han hecho es verdad que la tinerita valenciana está tratando o está elaborando una normativa específica en materia de igualdad no en inteligencia artificial sino en temas de igualdad y que hay un proyecto clásico de ley de igualdad de trato que hablaba de los informes de impacto por discriminación ante cualquier causa me da la impresión de que ahora le echamos la culpa a las máquinas cuando los seres humanos llevamos con un derecho antidiscriminatorio muchísimos años no sé qué ha ocurrido con la bueno si lo sé pero esto sería muy largo ha ocurrido han ocurrido muchas cosas con la deficiente aplicación de esa normativa antidiscriminatoria alguna no se ha elaborado y ahora vamos a reformar la legislación para tratar temas de inteligencia artificial y los sesgos cuando lo que tenemos que hacer efectivamente es formarnos y estar mejor concienciados sobre el derecho antidiscriminatorio al final las máquinas no sé cuánta culpa tienen bueno si acaso hago las dos preguntas y así y bueno en la primera ponencia que me ha resultado bueno pues tremendamente ilustrativa yo tenía una pregunta muy concreta es porque ha citado el profesor de Asís ha citado ese informe de ese proyecto del 2019 de instituciones penitenciarias ha dicho que el defensor del pueblo no lo aceptó yo quería preguntarle si era por alguna cuestión ética normativa me ha quedado un poco en el aire cuál hubiera podido ser el motivo luego tengo me he quedado como pensando pero he tenido que dejar el pensamiento porque quería seguir la ponencia en qué consiste la identidad personal de los robots me resulta me resulta curioso a ver si a través de los robots resulta que aprendemos los seres humanos no estaría mal y luego una cuestión ya más relacionada con la parte final de su ponencia cuando lucía cuando leía a los conceptos de libre desarrollo de la personalidad de dignidad la dignidad ha servido precisamente por esa labor de mejora a lo largo de la humanidad lo sabemos ha servido a veces para categorizar a las personas y ha tenido efectivamente sesgos discriminatorios e incluso atentatorios contra la la propia diversidad diversidad humana yo quería preguntarle si más que ese concepto de mejora que a mí me plantea bueno muchas me genera una cierta inquietud ¿por qué no simplemente hablamos de la aceptación del ser humano? o sea es que antes de mejorar porque otra cosa es que hablemos de mejoras terapéuticas pero que cada ser humano lo puede vivir como una mejora o no yo no lo tengo tan claro hay situaciones muy límites muy sombrías más que hablar de la mejora y ceñirnos en esa mejora perjuicio mejora la aceptación del ser humano a mí me ha gustado mucho ese énfasis yo creo que usted ha hecho mucho énfasis en esa diversidad humana en esa en esa libre albedrío en esa autoconciencia y quizá el concepto de mejora quedarlo reducido a su mínima expresión bueno son dos preguntas inquietudes más bien vale empiezo yo a contestar sí bien con respecto estoy totalmente de acuerdo de hecho bueno en mi tesis doctoral lo que hice es analizar por una parte el reglamento de protección de datos que es como la herramienta jurídica que se plantea a la hora de hacer frente a los supuestos de discriminación bueno a los supuestos de todos los problemas generados por la inteligencia artificial y luego efectivamente lo que hacía era analizar la normativa que tenemos en materia de discriminación y el problema es que tenemos una aplicación deficiente en todos los casos de discriminación en general la normativa de igualdad y no discriminación yo lo que sí que creo es que la inteligencia artificial y el darnos cuenta de estos problemas que son problemas que a lo mejor antes no se veían de manera tan clara pero si de verdad conseguimos que estos sistemas sean transparentes ahora podemos ver cómo se está discriminando cómo se está infiriendo la pertenencia a un grupo vulnerable de otra característica aparentemente neutra etcétera y nos puede servir precisamente para reformar este marco normativo y para suplir las deficiencias que tiene yo sí que creo que por supuesto es que hay que yo sobre todo he analizado el marco jurídico europeo en materia de igualdad y no discriminación y por supuesto es que queda muchísimo por hacer solo ahí entonces pero creo que creo que sí que hay determinados ámbitos en relación con la inteligencia artificial en los que sí será necesaria una normativa específica y creo que la preocupación que se está generando en relación con el uso de sistemas automatizados y sus resultados discriminatorios lo que nos pueden servir es precisamente para mejorar el marco normativo que ya tenemos por ejemplo en el ámbito de la discriminación indirecta que se suponía que iba a ser la gran solución jurídica al tema de la discriminación iba a solucionar en teoría ayudar a solucionar la discriminación estructural y luego parece bueno se ha quedado un poco a medio camino que al final cuesta mucho reconocerla etcétera y entonces pues bueno en realidad creo que creo que esto nos puede ayudar y luego por otra parte también creo que es muy importante que tengamos en cuenta que porque sí en efecto o sea el miedo a la utilización de los sistemas algorítmicos que discriminan que no sé qué pero es que muchas ocasiones sobre todo por ejemplo cuando hablamos de administraciones públicas que es lo que lo que más he estudiado es que es evidente que en realidad lo que hay detrás es una decisión humana o sea nosotros estamos decidiendo dónde utilizamos el sistema de inteligencia artificial y cómo se utiliza y a quién estamos midiendo y a quién no entonces creo que creo que creo que eso también se tiene que tener en cuenta pero vamos que sí estoy totalmente de acuerdo que el problema lo tenemos en general con el marco normativo que tenemos actualmente bien bueno muchas gracias profesora Rosario tú por las preguntas yo antes de contestarla bueno quería felicitar también a Alba Soriano me ha gustado mucho su intervención ¿no? y y sobre todo bueno de alguna manera yo creo que hay una cuestión que también lo ha dicho ahora Rosario importante en todo esto que yo no que yo quizá tampoco le he prestado mucha atención pero me parece muy relevante que es el tema la formación ¿no? la formación en el ámbito de las tecnologías y los referentes de esa formación yo creo que ganaríamos mucho si si en nuestras escuelas y en las universidades también ¿no? en todo el sistema educativo ya universitario no universitario hubiese también formación en en temas de derechos ¿eh? si los tecnólogos tuvieran formación en esto y bueno me parece que este es un tema crucial aparte del de la transparencia pero bueno con lo que eran varias cosas ¿no? bueno el informe del defensor del pueblo realmente los en ese experimento en ese proyecto que se hizo todos los los participantes afirmaron su consentimiento es decir que en realidad esa parte estaba resuelta en teoría ¿no? pero había otra parte que era el tema de la integridad física ¿no? y por eso también es interesante ¿no? y un poco lo que hace ahí el defensor del pueblo es centrarse en esto también también pone pegas creo recordar al consentimiento bueno el contexto en donde se produce ¿no? son presos están en un establecimiento penitenciario bueno pero está también el tema de la integridad de la integridad física ¿no? y un poco los límites que tienen incluso pues la decisión autónoma de una persona en relación con la integridad física y mental ¿no? con posibles prácticas o intervenciones en su propio cuerpo o en su propia mente vamos a decirlo así ¿no? la identidad personal de los robots bueno es que es un tema muy interesante y muy polémico ¿no? yo soy consciente ¿no? pero bueno es verdad que que un poco hasta llegar a ese como sabe ¿no? pues un poco se ha llegado a ese problema pues desde el tema clásico que nos ha ocupado a los juristas siempre en la robótica ¿no? que es el tema de la responsabilidad ¿no? es el primer gran tema que se abordó ¿no? cuando desde un punto de vista jurídico ¿no? además lo de la responsabilidad es algo muy jurídico ¿no? los juristas es verdad lo que siempre buscamos son responsables y una vez que hemos encontrado responsables se acabó en muchos casos entonces bueno cuando se ha tratado el tema de la responsabilidad de los robots claro eso ha llevado a a intentar definir un concepto de robot ¿qué es un robot? y esto claro cada vez es un asunto más complejo ¿por qué? porque los robots han pasado de ser máquinas muy básicas a máquinas cada vez más complejas máquinas además que en donde que en donde intervienen también en su funcionamiento los propios usuarios bueno y claro y todo esto pues ha ido hasta plantear un concepto del estatus el problema del estatus del robot iba a decir del estatus moral del robot pero no me he atrevido lo he dejado ahí del estatus del robot ¿no? y bueno y ahí ya han aparecido distintas propuestas ¿no? la resolución aquella del Parlamento Europeo de hace años pues creó mucha polémica cuando planteaba ¿no? la posibilidad de reconocimiento de una personalidad al robot pero bueno yo no soy yo en ese aspecto no soy muy ontológico quiero decir al final la identidad la identidad en muchos casos o la personalidad es una marca que se pone ¿no? es verdad que existen reconocimientos de de personalidad a entidades no humanas ¿verdad? aunque aunque es cierto que siempre lo que ha caracterizado ese reconocimiento estoy pensando ahora en animales o incluso ahora mismo tenemos ¿verdad? en toda esta represión sobre los derechos de la naturaleza tenemos sentencias ¿verdad? en países que se reconoce el derecho de un río o el derecho de bueno siempre hay una hay un representante humano vamos a decirlo así ¿eh? en el caso de los animales y cuando se habla de los robots claro esto ya llevaría a pensar que no que no se necesitaría ese representante ¿no? pero bueno yo no sé si se puede hablar realmente de una identidad personal de un robot no lo sé pero es cierto que a medida que vamos acercando vamos no sé dotando o creando máquinas más con más iba a decir más perfectas pero probablemente no sea el término ¿no? bueno con más recursos vamos a decirlo así esa distinción ya empieza a desaparecer y se convierte en muchos casos en una cuestión biológica o podría llegar a ser al final ¿no? en algo en algo así bueno todavía yo creo que estamos pero bueno me parece muy interesante reflexionar reflexionar sobre eso ¿no? hay que pensar que hay quien no sé estaba pensando ahora en Peter Singer que es un como sabéis bueno pues un filósofo de la moral bueno que ha escrito mucho sobre los animales y que en algún momento cuando defendía ese discurso de los derechos de los animales llegó a afirmar ¿no? que había animales que tenían a los que se le debería reconocer más valor moral que algunas personas y puso nada más y nada menos el tío que el ejemplo de personas con algún tipo de discapacidad bueno y hacía ese razonamiento diciendo bueno voy a hacer un razonamiento de que lo humano tiene que ver con cualidades ¿no? y ahí bueno esto es un discurso muy complejo habría que verlo por ahí ¿no? y luego lo que decía de la sí de la idea de la aceptación del ser humano la discusión es verdad que la discusión mejora terapia es una discusión que no es que al final es casi irresoluble entre otras cosas porque como bien has dicho me parecía entender lo que es terapia para algunos es mejora para otros y lo que es mejora para algunos puede ser terapia para otros ¿no? y esto es así entonces hay que estar muy al contexto ¿no? me gusta lo de la aceptación del ser humano que decías bueno porque al final todo implica un reconocimiento bueno de lo que somos o de bueno de cómo somos y de para qué estamos pero al final claro ahí nos tenemos que seguir planteando que somos los seres humanos ¿no? o sea la aceptación del ser humano porque al final somos diversos ¿no? somos distintos somos o sea que no sé si nos lo resolvería del todo pero me lo he dejado aquí apuntado el término ¿eh? muchas gracias bueno pues yo si si me lo permiten tengo también tengo también bueno pues un montón de preguntas que voy a tratar de contenerme porque seguramente además con el estado aquí la emoción de escucharles pues seguramente no sean las más oportunas las que las que pueda hacer o las más interesantes pero si les parece me dijo primero a la profesora a la profesora Soriano para preguntarle en primer lugar por la postura que tienen determinadas plataformas como Access Now cuando han dicho que la la Unión Europea debería de regular la inteligencia artificial no sobre no sobre las aplicaciones de riesgo sino más bien sobre la base de los de los derechos ¿cuál es su cuál es su opinión? Segundo me surge también una reflexión sobre la propia conceptualización de lo que llamamos discriminación algorítmica porque en realidad no estamos ni más ni menos que hablando de causas de discriminación que ya conocemos suficientemente y quizá utilizar el término discriminación algorítmica podría invisibilizar de alguna manera pues la verdadera causa discriminatoria y por último otra cuestión que también me preocupa es la adopción por parte de las administraciones públicas de estos sistemas de tratamiento automatizado sin el debido control no sé hasta qué punto dentro del poder de discrecionalidad de la administración se pueden implementar este tipo de instrumentos sin someterlos a lo que yo considero que debería de ser obligatorio un control ex ante que supondría pues una auditoría de esa herramienta para que efectivamente bueno pues luego no cause ese tipo de ese tipo de daños en la ciudadanía en los administrados eso son un poco las tres preguntas que tengo para para el profesor Soriano y bueno para el profesor Juste y así enlazo uno con otro perdón para el profesor Asís discúlpeme mi primera pregunta es sobre sobre el caso chileno quería pedirle su opinión si considera si considera adecuada la reforma de la constitución en el artículo 19 dedicado a la integridad o si considera más bien que debería de haberse reformado el apartado destinado a la intimidad cuál es su opinión segundo también me gustaría saber un poco qué opina sobre dos cosas que a mí me preocupan especialmente una que tiene que ver con la conexión entre neurodatos e inteligencia artificial porque creo que la inteligencia artificial está esperando como agua de mayo que las interfaces cerebro-computador nos puedan extraer los datos para unir ya un poco una cosa con otra y multiplicarse exponencialmente en su poder y el neuromejoramiento que se está utilizando sobre todo ya bueno no sé si el neuromejoramiento pero sí el mejoramiento con fines armamentísticos y en el ámbito militar por último qué opina del desarrollo de garantías genéricas que no tienen por qué ser judiciales y que ha planteado el profesor Yuste como puede ser ese juramento tecnocrático o puede ser también esos mecanismos de aprendizaje diferenciado dentro de las propias interfaces y que de alguna manera protejan frente a la intimidad de los datos bueno pues eso es todo muchas gracias muchas gracias por las preguntas con respecto a la primera reflexión a ver yo es que creo que bueno es que sí que es verdad que si vemos si analizamos la propuesta de la mente inteligencia artificial es que deja mucho que desear entonces sí que parece como que el enfoque basado en el riesgo pues como si no funcionase pero yo sí que soy partidaria del enfoque basado en el riesgo desde la perspectiva de siempre poniendo en el centro los derechos fundamentales desde la perspectiva del riesgo a los derechos fundamentales y yo creo que sí que o sea yo creo que para esta clase de herramientas no lo sé así que sí que es un sí que es una cuestión así que es un tema que me cuestiono y sobre el que quiero profundizar más pero hoy por hoy creo que creo que poniendo los derechos fundamentales en el centro pero hablando de riesgo siempre creo que creo que este es el enfoque que hoy por hoy sería más efectivo ¿qué pasa? que sí que es verdad que en el momento en que se ha utilizado el resultado que estamos viendo pues no es óptimo ¿no? con respecto al término de discriminación utilizar el concepto de discriminación algorítmica creo que sí que puede resultar problemático de hecho dependiendo del foro en el que hablamos de estos temas sí que es verdad que bueno si estamos con personas más especializadas en materia de igualdad sabemos muchas ahí sí que sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de discriminación pero muchos otros foros yo sí que es verdad que me he encontrado con que bueno la discriminación es un riesgo más que generan los sistemas algorítmicos la discriminación algorítmica es algo más que se puede solucionar incluso yo he escuchado reflexiones que bueno que esto se soluciona con las herramientas propias del reglamento general de protección de datos no se atiende a las particularidades propias de la discriminación algorítmica como una forma más de discriminación o es discriminación sin más ¿no? y quizás sí que es verdad que se realiza un análisis muy superficial muy reduccionista de lo que es la discriminación algorítmica porque se está analizando más desde la perspectiva de lo que es la inteligencia artificial y desde la perspectiva de todos los riesgos que puede ocasionar que desde la perspectiva de qué es la discriminación qué son las estructuras sociales las estructuras de discriminación etcétera etcétera ¿no? y creo que esto sí que es problemático no sé si se debe dejar de utilizar el concepto porque al final creo que sí que tiene unas especificidades propias en algunos casos o quizás hablar más de discriminación mediada por sistemas de inteligencia artificial quizás sería más adecuado no lo sé y bueno con respecto al tema de la adopción por las administraciones públicas bueno yo creo a ver a mí me da la sensación en España sí que es verdad que no se está utilizando tanto ¿no? pero en otros países se está utilizando se está utilizando bastante se está implementando por las administraciones públicas y esto es muy problemático porque al final se está priorizando la eficiencia sobre cualquier otro principio y esto sí que es muy preocupante es muy problemático yo por ejemplo hay un caso que me parece paradigmático que es el de los servicios de empleo austriacos que se ha prohibido el uso del algoritmo que estaban utilizando que era un algoritmo para clasificar a las personas desempleadas en función de la probabilidad que tienen de encontrar un nuevo trabajo y entonces como se calculó que lo más eficiente es destinar la mayor parte de recursos a las personas con una probabilidad media de encontrar un nuevo trabajo se redujo la cantidad de recursos que se destinaba a las personas con menor probabilidad de encontrar un nuevo puesto de trabajo entonces esto estamos hablando de una administración pública que está empleando un sistema algorítmico para discriminar de manera patente y muy clara a personas en situaciones de especial vulnerabilidad además la baja probabilidad de encontrar un nuevo puesto de trabajo se medía en función de si una persona era en función del sexo de la procedencia del número de hijos a cargo en el caso de ser mujer que esto restaba puntos si era hombre por ejemplo tener hijos a cargo no restaba puntos en función de la edad con lo cual o sea cuantos más a cuantos más grupos vulnerables perteneciese una persona más probabilidades tenía de que se le destinase muy pocos recursos y por supuesto esto se tiene que controlar en este caso el sistema ha funcionado la autoridad austríaca de protección de datos ha prohibido el uso del sistema porque es discriminatorio pero sí que es necesario establecer un control exante y establecer una normativa clara y unos principios claros de uso de la inteligencia artificial y sobre todo dejar de pensar o evitar que se caiga en la trampa de priorizar la eficiencia en una perspectiva económica sobre cualquier otro otro principio ¿no? Muchas gracias a profesora Soriano le doy la palabra al profesor Asís Gracias, Nuria Bueno son preguntas muy interesantes ¿no? pero contestarlas todas me llevaría mucho tiempo y creo que a menos 10 verdad hay que cortar pero voy a intentar muy brevemente aunque sea de forma así fotográfica ¿no? Bueno antes que nada también decir una cosa para quedarme tranquilo o sea es verdad que nos hemos centrado mucho en los riesgos pero también hay que ser muy conscientes quiero decir para también las personas sobre todo los alumnos y las alumnas que nos estén escuchando de los beneficios ¿no? y de las oportunidades que nos generan todas estas tecnologías ¿no? porque yo creo que esto es muy importante decirlo y también señalar que muchas de estas discusiones son discusiones que se llevan produciendo desde hace tiempo que igual que estas tecnologías han cambiado un poquito el prisma pero que ya estaban presentes ¿no? yo siempre y ahora cuando cuando se nos llevamos a la cabeza hablando de un de un derecho penal de esto de medidas y bueno yo siempre pienso en cómo llevamos tratando la discapacidad mental desde hace siglos ¿no? y cómo hemos y todo el tema del internamiento involuntario y cómo por motivos de peligrosidad somos capaces de restringir la libertad de unas determinadas personas ¿no? y esto lo llevamos haciendo desde hace mucho ¿no? bueno pero voy a las preguntas así de muy rápido bueno yo creo que yo entre entre integridad e intimidad un reconocimiento entre uno y otro yo estaría siempre por integridad ¿por qué? pues porque me parece que esta esa dimensión es más novedosa más novedosa y da más juego ¿no? yo creo como los juristas necesitamos palabras y de esas palabras puestas en una constitución de ahí somos capaces de hacer muchísimas cosas ¿no? y me parece que somos capaces de hacer muchas más cosas interpretando un derecho a la integridad que incluso podría estar ahí incluido como no la privacidad la intimidad y todo eso que no reconociendo intimidad y privacidad me parece que esta dimensión la dimensión más de la privacidad creo que ahora mismo tenemos herramientas para garantizarla mejor que no que no lo otro ¿no? bueno sí sobre lo segundo es que esto es así ¿no? bueno no quiero ni pensarlo vamos a ver lo que está y lo que va a pasar con la computación cuántica ¿no? o sea es que ese mundo probablemente yo siempre digo que este mundo de las tecnologías es algo del que me quiero apartar porque no soy capaz de estar al día ni de plantearme y probablemente ya sea una persona mayor para hacer todo este tipo de y y y y esto pues me genera casi hasta ansiedad ¿no? de pensar lo que va a ser esa lo que ya empieza a ser esa unión porque claro hablabas tú o hablabas de todo el tema de militar claro es que solamente hay que pensar lo que no conocemos ¿no? porque nosotros investigamos ¿no? o tenemos conocimientos bueno un intento de estar al día la revista científica los proyectos científicos de lo conocido porque luego hay toda una parte del uso de estas tecnologías en el ámbito militar que aunque ya existe un control porque existen muchas existen comisiones éticas existen bueno pero ese control no es real ¿no? hay muchas hay cosas que no que realmente no somos capaces de conocer ¿no? y y sobre lo que decías de de las propuestas así de Juste ¿no? y de otros sobre sobre garantías bueno yo creo que todo bueno en relación con el juramento bueno tenemos que en todo esto hay que conocer las experiencias vividas ¿no? yo creo que tenemos un ámbito aunque sea más o menos reciente pero donde ya hay una cierta tradición que es el mundo de la bioética el mundo de la bioética nos puede y de la y de la ética vamos a decir así de la salud en el ámbito sanitario ahí hay mucho hay ya mucha tarea hecha y de eso deberíamos aprender ¿no? me gusta de ahora y esto también yo creo que está en las propuestas de Juste hay que ser consciente de nuevo de la diversidad igual no valen las mismas respuestas para todo contexto ¿eh? porque la idea del humano es diferente no es no es igual en toda cultura ¿eh? y entonces claro la identidad o la integridad humana pues igual la debemos proteger de forma distinta y para esto sí que sería absolutamente necesario y esto está en uno de sus últimos trabajos ¿no? con otros con FINS y con otros que sea el de el tiempo de los neuroderechos ¿no? pues lo que sí sería importante es que Naciones Unidas tomase aquí las riendas ¿no? y una convención una relatoría bueno que para para tomarnos en serio ¿no? toda esta cuestión de los neuroderechos esto es lo que te puedo decir así de forma rápida ¿vale? Muchísimas gracias profesor de Asís podríamos podríamos estar como le he dicho antes discutiendo bueno y hablando todo todo el todo el día sobre sobre estos temas tan apasionantes tenemos ya aquí a nuestro invitado el el profesor Juste que acaba de acaba de conectarse no no le veo buenos buenos días profesor Juste hola que hay todos ¿me oís? hola buenos días perfectamente sí sí le escuchamos y le demos muchas muchas gracias lo primero de todo muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación es un grandísimo honor para la Universidad Miguel Hernández de Elche y para el Departamento de Ciencia Jurídica contar con su presencia en la ponencia de clausura de este de este congreso voy a presentarle no como usted se merece sino de manera muy breve porque sé que tiene los compromisos a las antes de las dos y media debe dejarnos y no quiero robarle ni un segundo de tiempo de su de su de su de su neurotecnología y el instituto Cable de dicha universidad estudió medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y se doctoró en la Universidad Rockefeller de Nueva York bajo la supervisión del premio Nobel Torsten Jussal allí desarrolló la técnica de imagen de calcio un método que le permitió visualizar la actividad de las neuronas y que hoy se emplea en laboratorios de todo el mundo el profesor Juste es el ideólogo de la iniciativa Brain puesta en marcha por la administración del gobierno de Barack Obama en 2013 cuyo objetivo es impulsar la investigación del cerebro desarrollando lo que llamamos neurotecnologías es decir nuevas técnicas para poder leer modificar y descifrar la actividad neuronal se trata de un proyecto de 15 años que cuenta con la mayor inversión de la historia en el que participan más de 500 laboratorios y miles de científicos como ha explicado el profesor Juste en muchas de sus charlas y entrevistas entender cómo funciona el cerebro humano hará posible entre otras cosas pues curar enfermedades psiquiátricas o neurológicas como el Parkinson o el Alzheimer que ahora pues todos sabemos que son incurables pero como un gran poder implica una gran responsabilidad el profesor Juste junto con otros académicos consciente de las consecuencias éticas y sociales y de los peligros de las neurotecnologías ha pedido a la ONU que se reconozcan nuevos derechos humanos un grupo de 5 neuroderechos en la declaración universal de 1948 al tiempo que también está asesorando a países como Chile y el nuestro a España para ayudar a regular y limitar el uso indebido de estas tecnologías sin más le doy la palabra cuando quiera profesor Juste gracias a Nuria encantado de estar con vosotros saludos cariñosos a todos y me disculpo no haber podido asistir al congreso y el tener también que acabar a las dos y media por motivos de agenda pero voy al grano primero quizá querría definir de qué estamos hablando qué es esto de las neurotecnologías de una manera precisa y se pueden definir como métodos o herramientas que pueden ser de distintos tipos pueden ser ópticas pueden ser electrónicas pueden ser de nanofísica pueden ser químicas pueden ser magnéticas o incluso acústicas y con estas herramientas con estos dispositivos se pueden hacer dos cosas una es registrar la actividad del cerebro y la otra es modificar la actividad del cerebro eso es todo y estas herramientas también pueden ser de dos tipos pueden ser invasivas que tienes que insertarlas con neurocirugía dentro del cerebro o pueden ser no invasivas como pueden ser un casco una gorra unas gafas una diadema o una pulsera por ejemplo estos serían métodos no invasivos ¿no? bueno ¿por qué son importantes las neurotecnologías? ¿para qué sirven? pues son importantes la razón que estamos fabricando en muchos sitios hay en realidad tres objetivos el primero es intentar descubrir y descifrar cómo funciona el cerebro esto es crítico porque el cerebro genera con su actividad todas las todas las actividades mentales y cognitivas de los humanos la mente humana es fruto de la actividad cerebral entonces con estas herramientas podemos meternos por fin los neurobiólogos o los científicos dentro del cerebro y averiguar cómo funciona y explicar de una manera científica la mente humana y estamos hablando de todas las actividades cognitivas vuestros percepciones vuestros pensamientos las memorias la imaginación las emociones o sea todo lo que somos incluso el subconsciente cosas que que llevamos dentro del cerebro y no somos conscientes de ellas todo esto no surge así del aire surge de la actividad neuronal y como otras partes del cuerpo antes o después la ciencia la medicina va a poder conquistar este tejido y entender qué es lo que hace y cómo funciona entonces por esa razón estas herramientas serán críticas porque nos permitirán por primera vez en la historia conocernos a los seres humanos por dentro a nosotros mismos saber qué es lo que somos qué es un ser humano porque nos definimos a nosotros mismos por nuestras mentes nuestras actividades cognitivas la segunda razón por la cual se están fabricando estas neotecnologías es por razones clínicas como sabes muy bien por experiencias personales con familiares o amigos las enfermedades cerebrales en general no tienen cura estoy hablando de enfermedades que pueden ser como el Alzheimer la esquizofrenia la discapacición mental la epilepsia el Parkinson la depresión la ansiedad parálisis todas estas enfermedades son en realidad como la esquina negra de la medicina porque los médicos no podemos llegar a curarlas porque no entendemos cómo funciona el órgano entonces en medicina hay una cosa fundamental que se llama la fisiopatología que es el conocimiento de cómo el funcionamiento normal de un tejido se altera y si no conoces eso pues no vas a poder ayudar a los pacientes de vez en cuando suena la flauta y surge una cura así al azar pero en realidad la manera de progresar de medicina es conociendo la fisiología del tejido cómo funciona después conoces la fisiopatología cómo se altera y después ya vas con terapias curativas la tercera razón por la cual conocer el cerebro es fundamental tiene que ver con la economía y sobre todo con la posibilidad de descubrimiento de algoritmos nuevos que puedan revolucionar la industria de las computadoras que como sabéis ahora las industrias computacionales y tecnológicas es el motor económico de la humanidad entonces los cerebros no solo de las personas sino también de todos los animales funcionan de una manera un poco asombrosa con un gasto energético mínimo os hagáis una idea el cerebro humano tiene tres veces más nodos que todo el internet de la tierra o sea tenemos como tres internets dentro de la cabeza y funciona con el equivalente a una bombilla de 20 vatios o sea de gasto energético el mínimo y está haciendo unas cosas unos calculos asombrosos entonces ahí están las compañías tecnologías intentando meterse porque cualquier cosa que se aprende de ahí les va a revolucionar el modelo de negocio entonces todo esto son buenas noticias como habéis oído el gran empujo a la neotecnología fue dado por el presidente Obama en el 2013 con el lanzamiento el proyecto de cerebro de Estados Unidos y este proyecto de cerebro ha estimulado a otros países a lanzar sus propios proyectos de cerebro entre otros está China que tiene un proyecto de cerebro tres veces mayor que el de Estados Unidos pero también está Japón Corea del Sur Australia Canadá Israel y la comunidad europea tiene también un proyecto de cerebro enorme el Human Brain Project que un poco complementa también al proyecto americano entonces estamos en una ocasión en la que todos los países las grandes potencias están desarrollando estas tecnologías por estas razones que os he comentado más otra razón que no he comentado que es la seguridad nacional porque estas tecnologías también pueden lograr también tienen muchas consecuencias desde el punto de vista de herramientísticas y también de seguridad nacional entonces en esta situación como el cerebro humano no es un órgano cualquiera del cuerpo sino resulta que es el órgano que genera la mente entonces como habéis oído un grupo de 25 colegas que somos académicos pero también clínicos bioéticos gente que viene del mundo de la inteligencia artificial y representantes esto es muy importante representantes de todos los proyectos del cerebro de todo el mundo nos reunimos en la Universidad de Columbia en el campus de Morningside en el año 17 para analizar las consecuencias éticas y sociales de toda esta revolución aerotecnológica que estamos nosotros mismos contribuyendo a lanzar y llegamos a la conclusión de que hay muchas consecuencias éticas muy serias y sociales y que esto es un problema de derechos humanos que esto es un problema que rebasa el abordaje más o menos normal ético a las tecnologías como pueden ser la internet o otras o inteligencia artificial sino que ya rebasa todo esto y llega a pensar más nosotros eso es nuestra opinión que podemos estar equivocados pero la opinión es que esto es un problema de derechos humanos porque como el cerebro genera la mente humana las tecnologías que acceden a la información cerebral y la cambian en principio pueden acceder a la información mental y cambiarla y ahí estamos tocando con la fibra la esencia del ser humano de hecho nuestro nuestro eslogan es si esto no es un problema de derechos humanos ¿qué es un problema de derechos humanos? entonces definimos cinco áreas de de preocupación cinco desafíos éticos y sociales y proponemos la instauración de nueva protección a nivel de derechos humanos en cada una de estas cinco áreas entonces esto es el concepto de neuroderechos o derechos cerebrales que introdujimos en un en un paper que publicamos en el año 17 en la revista internacional Nature que es la revista de ciencia más importante del mundo para alertar a nuestros colegas y alertar a la sociedad en general entonces en resumidas cuentas estos cinco neuroderechos es el derecho a la privacidad mental para que el contenido de la mente no sea descifrado sin el consentimiento de la de la persona esto rebasa las las preocupaciones sobre la privacidad personal de los datos porque ya no estamos hablando de la privacidad de los datos que puedes tener el teléfono móvil o de donde compras sino estamos hablando de en principio la privacidad de tus pensamientos de tus emociones de tus memorias etcétera etcétera todo esto en principio es es desentrañable con neurotecnología no hoy pero en un futuro que puede ser un futuro a 10 años o relativamente corto plazo y por cierto todas estas cosas que estoy contando esto no es ciencia ficción esto son cosas que hacemos ya con animales de hecho una de las razones que estoy involucrado en este en este tema de neuroderechos es porque en mi propio laboratorio nuestra especialidad científica es precisamente desentrañar y alterar la actividad cerebral en ratones porque estamos interesados en descubrir cómo funciona la corteza cerebral de los mamíferos porque estamos interesados en curar estas enfermedades de las que os he hablado antes entonces el camino normal lógico para entender la fisiología del órgano es primero trabajar con animales y a estos animales podemos desentrañar del punto de vista perceptual las percepciones visuales podemos registrando la actividad cerebral con neurotecnología podemos descifrar qué es lo que están viendo y podemos alterarlo de una manera que introducimos en su cerebro alucinaciones visuales que les hacen comportarse como si estuviesen viendo cosas que estamos metiendo nosotros en su cerebro o sea esto no es ciencia ficción y no solamente nuestro laboratorio muchos laboratorios en el mundo están repitiendo estos experimentos estos últimos años entonces está hablando de privacidad mental el segundo neuroderecho que proponemos es el derecho a nuestra identidad personal estamos hablando del yo la capacidad que tenemos de tener una personalidad una conciencia que es una cosa que a nadie en la historia se le ha preocupado por protegerla porque es una cosa evidente que las personas tienen su propio yo bueno pero que pasa que el yo también la conciencia está generada por el cerebro y no es no es sorpresa que sea así porque de donde va a salir si no y si puedes alterar modificar la actividad cerebral sabes que que puedes alterar también la persona y el yo y como digo no es una adicción lo hacemos rutinariamente en animales y hay casos de pacientes que tienen una neotecnología invasiva por Parkinson o pacientes bipolares con depresión profunda para que no se suiciden en estos pacientes se les estimula solamente con un electrodo normalmente núcleos cerebrales y algunos de estos pacientes o más que ellos sus familiares describen alteraciones en la personalidad que les cambia la personalidad a estos pacientes cuando se les enciende el estimulador cerebral esto ya es un aviso de lo que viene que empezamos a cambiar la actividad cerebral vamos a poder cambiar la identidad de las personas y nosotros pensamos que es un derecho humano fundamental porque si no cubres la identidad personal para que sirve el resto de los derechos humanos si no tienes tu propio derecho a ser tu propio yo a ser tu integridad psicológica mental el tercer neuroderecho es el derecho al libre albedrío a la capacidad de decisión con libertad lo que llamamos en inglés la agencia de agency esto también es una cosa que se puede manipular con animales y es posible manipularla antes o después en personas y tenemos también la certeza que esto es un derecho humano básico porque si no puedes tomar decisiones por tu propia voluntad y tus decisiones están controladas desde fuera con neurotecnología como estos animales que les hacemos les activamos las percepciones sensoriales y se comportan como marionetas porque actúan como si estuvieran viendo las cosas que estamos nosotros metiendo en su cerebro entonces nosotros pensamos que esto es un derecho humano básico que no puede ser enajenado la decisión de una persona tiene que ser tomada internamente no desde fuera con neurotecnología y luego los últimos dos neuroderechos tienen que ver con las aplicaciones a la sociedad de estas tecnologías son derechos como sociales estamos vislumbrando un futuro que pienso yo sinceramente que es inevitable en el que los humanos nos vamos a aumentar cognitivamente y mentalmente con neurotecnologías tanto con neurotecnologías invasivas o no invasivas antes o después seremos será posible conectarnos directamente con una interfaz cerebrocomputadora al internet a la red a bases de datos externos a supercomputadoras algoritmos de integridad artificial y todo esto nos va a mejorar nuestras actividades mentales y cognitivas ¿no? la misma la misma regla de tres por la cual cuando éramos niños y empezamos a utilizar las calculadoras electrónicas de repente no tenías que hacer los cálculos mentales en tu cabeza sino las hacías con la calculadora pues este gran desarrollo de la neurotecnología mano a mano con la inteligencia artificial nos va a permitir a realizar cálculos cada vez más complejos fuera de nuestros cerebros y esto nos va a permitir a mejorarnos como especie ¿no? entonces esto lleva a la posibilidad de la fractura en la sociedad humana y que haya dos tipos de seres humanos seres que tengan aumentados cognitivamente y seres que no lo estén entonces esto como digo es inevitable es como una epidemia de COVID que viene que viene desde China directamente antes o después nos va a tocar yo sinceramente le he hecho entre 10 a 20 años para que empiece la tecnología de neuroaugmentación pero tenemos que estar preparados para esta situación entonces nosotros pensamos que hay un que está este escenario tiene que ser vamos a ver encajado en la sociedad del principio universal de justicia que tenemos que garantizar el acceso equitativo a las neurotecnologías de neuroaugmentación que es una cosa que aunque os parezca ahora de ciencia ficción hay que empezar a discutirlo porque es un problema muy muy gordo estamos hablando de la esencia del ser humano y esto tenemos que discutirlo antes de que ocurra y poner las bases como guardarraíles en esta tecnología para ver que lleve a buen puerto y el último neuroderecho tiene que ver con la posibilidad de que los algoritmos que se utilizan en las neurotecnologías tengan sesgos con lo cual todo el mundo sabe que la información que recibimos a través de las redes sociales y otros medios pues muchas veces están sesgadas pero esa información siempre la interpretamos como información externa a nuestra propia opinión a nuestra propia personalidad nos puede motivar que cambiemos nuestra opinión pero es externa el problema con las neurotecnologías y esto es lo que hemos demostrado con ratones es que si metes la información directamente en el cerebro el animal o la persona la asume como propia entonces esto es un problema muchísimo más gordo con igual que la privacidad mental es mucho más gordo que la privacidad de los datos el sesgo en la neurotecnología es muchísimo más gordo que el sesgo en la información que recibas porque vas a cambiar directamente la manera de pensar de las personas y estos sesgos los van a asumir como propios con lo cual va a ser imposible sacarlos entonces pensamos que es un derecho humano fundamental que la neurotecnología que se utilice esté limpia de sesgos porque si no vamos a como diríamos ensuciar la mente humana desde fuera entonces estos neuroderechos forman una plataforma para abordar el encaje de estas neurotecnologías en la sociedad que como digo va más allá a las regulaciones existentes que se han hecho sobre tecnologías de internet de redes sociales inteligente artificial y la trasladan al campo de los derechos humanos que es un campo distinto al que la gente que trabaja en temas de ética de bioética pues se mueven siempre en una regulación que no no son problemas de derechos humanos no estoy hablando de derechos humanos puros y duros que están recogidos en la declaración universal de las Naciones Unidas del 48 y una serie de tratados internacionales que han sido firmados por muchos países que han sido escritos y negociados por comisiones internacionales sobre problemas concretos de derechos humanos como la comisión por ejemplo de la de la tortura el 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 International Covenant de Civil and Political Rights la convención sobre los derechos culturales económicos sociales la convención sobre las discapacidad los discapacitados la convención sobre la discriminación racial la convención sobre la internacional de discriminación contra mujeres y la convención que regula los derechos de los niños todas estas convenciones forman un entramado de derechos humanos que basados anclados en las Naciones Unidas que han sido respaldados por muchos países y tienen mucha garra del punto de vista jurídico porque si un país firma una declaración sabéis vosotros mejor que yo cualquier ciudadano de ese país puede demandar a su país si hay una una rotura de esta de alguno de estos derechos porque se asumen cuando el país las firme se los asume como legislación propia entonces estamos desde el año 17 hemos formado una fundación la fundación neuroderechos estamos trabajando para promocionar esta idea de abordaje de derechos humanos a las neurotecnologías en distintos países con distintas organizaciones internacionales y también estamos haciendo investigación sobre estos temas y divulgación también a la población en general y os cuento quizá las cosas más importantes que han ocurrido desde el año 17 tiene que ver con Chile y con las Naciones Unidas el caso de Chile como ya habéis oído de Nuria y supongo que otros participantes en este congreso el 25 de octubre de este año en el diario oficial de la República de Chile se promulga una enmienda constitucional al artículo 19 que protege la actividad cerebral y la información procedente de ella en un pequeño párrafo la República de Chile es pionera en la protección a nivel de derechos fundamentales de su ciudadanía de la actividad cerebral esta es la primera vez que ocurre una acusación en la historia y esto es el resultado del trabajo del Senado de la República la Comisión del Futuro dirigida por el senador Guido Girardi con el cual la Fundación Neuroderechos y el grupo de Morningside hemos estado trabajando los últimos años para el diseño de esta enmienda constitucional que fue aprobada unánimamente por el Senado por la Cámara de Representantes y también firmada con el apoyo del Gobierno de la República firmada por el presidente Piñera esto es una enmienda constitucional que es importante desde el punto de vista conceptual pero no define en realidad cómo qué hacer y ahí viene la mano de la enmienda constitucional una ley la ley de neuroderechos o neuroprotección que el proyecto de ley ha sido aprobado unánimamente la semana pasada por el Senado de la República y está ahora en manos de la Cámara que la va a discutir se espera que esta discusión dure un par de meses y en estas discusiones tanto con el Senado como en la Cámara hemos participado también en la Fundación de Neuroderechos y el grupo de Morningside y esta ley que no sé si la habéis analizado en este Congreso en detalle pero puedo dar en unas líneas generales ella es un documento con más sustancia jurídicamente y quizás lo más importante de todo es que aplica lo que podemos llamar el modelo médico a la regulación de estas neurotecnologías modelo médico significa que por ley se definen que todas las neurotecnologías sean tanto invasivas que requieran neurocirugía o no invasivas como estos cascos de los que estoy hablando que los puedes comprar en internet todo esto en Chile pasa a ser por ley dispositivo médico eso significa que dispositivo médico tienen que estar primero se tienen que registrar en el Instituto de Salud Pública que tienen un registro de todos los medicamentos y todos los dispositivos médicos que se quieren vender en Chile y el Instituto de Salud Pública da permiso a la compañía que quiere vender el instrumento para venderlo para ciertas aplicaciones en la población y ahí se aplica en vez de inventar leyes nuevas se aplica el código médico el código sanitario de Chile se aplica también se extiende su aplicación no solamente a los medicamentos tradicionales o los dispositivos tradicionales como puede ser un marcapaso sino también a todas las tecnologías entonces yo sinceramente no es quizá la única solución a este problema pero a mí me parece una solución elegante porque aplica todo el rigor de la ética regulación médica que en la República de Chile también el saltarse el código médico tiene consecuencias penales o sea que eso ya empieza a tener una garra jurídica que proteja a la población entonces este modelo médico y esta ley de Chile se está siguiendo con mucho interés en muchos otros países incluido en Estados Unidos en las Naciones Unidas también y puede ser también un modelo pionero de regulación de neurotecnología desde el punto de vista jurídico acabo hablando de las Naciones Unidas entonces evidentemente los derechos humanos no son sólo propiedad de las Naciones Unidas pero es evidentemente la organización internacional que los respalda entonces hemos tenido ya varias conversaciones con el secretario general Guterres que ha sido reelegido para los próximos seis años y con su equipo y Guterres ha involucrado en la regulación de a nivel de derechos humanos de las neurotecnologías de hecho en su agenda para los próximos seis años que publicó en septiembre de este año en un capítulo pequeñito en un párrafo pequeño define cómo los derechos humanos la declaración universal no se ha tocado desde el año 48 hay que ponerlos al día sobre todo con respecto a tecnologías de frontera y menciona en concreto la neurotecnología como un ejemplo de un desafío que hay que que hay que lidiar con con él entonces estamos en una situación de colaboración con la oficina de la Secretaría General de la ONU y lo que hemos hecho la Fundación Neuro Derechos es un análisis comparativo de estos desafíos que vienen del punto de vista de la neurotecnología que los llamamos los neuroderechos estos cinco áreas de problemas los hemos comparado un análisis no sé cómo se dice en español gap analysis de déficit con toda la regulación existente desde ocho tratados de derechos humanos más la declaración universal para ver si están cubiertos o no están cubiertos y la conclusión en breve es de una manera resumida de este análisis comparativo que es un documento de 45 páginas que hemos entregado a las Naciones Unidas es que los tratados existentes de derechos humanos de las Naciones Unidas no están bien equipados para proteger estos desafíos de neuroderechos en realidad es una situación bastante preocupante porque ni siquiera hay lenguaje o términos técnicos para describir o discutir estos problemas o sea es un problema que incluso en muchos tratados ni siquiera puedes entrar porque hay un desfase entre lo que está escrito y lo que está ocurriendo enorme hay algunos de los neuroderechos por ejemplo el derecho a la agencia al libre albedrío que puede tener protección podía ser protegido con una modificación relativamente pequeña de algunos de esos tratados internacionales pero hay otros por ejemplo el derecho que he hablado antes la identidad personal que no hay ningún tratado internacional que lo toque ni de lejos porque es que a nadie se le hubiese ocurrido que esto podía ser un problema esto es un ejemplo de las conclusiones del análisis comparativo que hemos hecho entre los tratados existentes y los neuroderechos le recomendamos a la Secretaría General la creación de un Special Repertoire no sé cómo se dice en castellano un reportero especial que aglutine un estudio interno dentro del entramado de las Naciones Unidas de todos estos problemas y que organice quizá una respuesta del punto de vista de las Naciones Unidas que en nuestro punto de vista quizá un poco ingenuo la respuesta más profunda sería un nuevo tratado internacional igual que ocurrió por ejemplo con estos otros problemas tan gordos que os he mencionado con un nuevo tratado internacional pues un nuevo tratado internacional de nanotecnología esto requiere la creación de una comisión especial que requiere también la aprobación por parte del Consejo de Seguridad o sea que no es una no es una una cosa baladina pero nosotros pensamos que esta es una situación un poco parecida a la que ocurrió con el comienzo de la energía atómica donde ves claramente que estas tecnologías tienen una consecuencia enorme para la humanidad de mucha profundidad y que lo lo inteligente es no esperar a que ocurra una una situación como la bomba atómica sino prevenir antes de que esto ocurra y con una comisión internacional que con un tratado que se pueda aplicar en todo el mundo porque no tiene sentido que se regule la nanotecnología en un país por ejemplo en Chile pero en el resto del mundo no esté regulada y acabo quizá con un comentario positivo son temas de mucha profundidad y muchos de vosotros pueden estar un poco asustados ante el tsunami que nos viene pero nosotros en realidad yo soy estoy no solo optimista sino apasionadamente eufórico sobre la nanotecnología para poder tratar a estos pacientes requieren nuestra situación urgente las tecnologías son neutras se pueden utilizar para bien o para mal lo que tenemos es que garantizar que esta nueva revolución que nos va a cambiar a la especie humana que sea un cambio para bien y que sea una situación en la cual tengamos protegidas como con guardarraíles las posibles consecuencias negativas y con esto acabo y estoy encantado de responder a preguntas tengo todavía diez minutos si quieres Nuria estupendo muchísimas muchísimas gracias Rafael y genial que podamos tener todavía un mínimo turno de preguntas yo creo que mi compañera la catedrática la profesora Rosario Auxina seguramente quiere ayudarle también y comentarle alguna cuestión Charo sí bueno lo primero mi más sincera felicitación por este maravilloso colofón para este congreso muchas gracias por haber aceptado la invitación y por estar aquí con nosotros y con nosotras y mi felicitación es doble porque yo creo que ya hace mucho tiempo que nuestra identidad personal está afectada y ha tenido que ser la ciencia la que nos lo ponga encima de la mesa a mí me sorprende y me maravilla yo quería saber un poco su reflexión de que la identidad de ser humano se pueda cambiar y ella ha tenido que ser la ciencia la salud y no los juristas no los politólogos no los filósofos los que hayamos conseguido que esto sea una realidad esa sería mi primera reflexión cómo es posible que ustedes vayan a conseguir algo a lo que nos dedicamos nosotros y que no hemos conseguido quería saber su perfección y luego quería decirle cuando usted ha hablado de resolver problemas enfermedades claro ha hablado de yo no soy evidentemente no me dedico a la medicina pero ha hablado de enfermedades mentales incurables pero hay muchas otras que son curables que son trastornos psicológicos ahí también tendría aplicación su proyecto muchas gracias claro por las preguntas con respecto a la identidad personal es una cosa tan gorda que aunque nosotros seamos científicos que estamos en laboratorio haciendo nuestras cosas te encuentras una cosa así de cara y tienes un poco el gusanillo de decir no esto es una cosa que hay que hay que contarlo hay que pasar esta información a la sociedad entonces un comentario así personal es que el grupo de Morningside cuando nos reunimos allí en la columbia nos reunimos en una sala de conferencias el ventanal daba sobre el edificio que es un monumento nacional en Estados Unidos es el laboratorio de física porque en el sótano se hizo el primer reactor nuclear y se empezó el proyecto Manhattan para fabricar la bomba atómica y fueron los mismos físicos que hicieron la bomba atómica que cambió el curso de la humanidad los físicos quienes fueron los primeros en pedir regulación de esta tecnología a la sociedad y a las Naciones Unidas y a través de su lobbying se consiguió que las Naciones Unidas se involucraran y se crease la comisión de energía atómica en los años 50 que ha regulado desde Viena la energía nuclear crucemos los dedos sin ningún fallo desde entonces entonces es imposible reunirse ahí y no darte cuenta de la responsabilidad que tienen los científicos de alertar a la sociedad en este sentido también tengo que confesar yo no soy experto en derechos humanos yo he trabajado toda mi vida en medicina y en ciencia pero hemos tenido que contactar de una manera muy fuerte con expertos en derechos humanos y ahí estoy un poco de la mano de mi colega Jared Gensher que es un abogado internacional basado en Washington que trabaja es experto en extraer de las cárceles torturados prisioneros torturados por todo tipo de regímenes y es el editor del handbook de derechos humanos entonces estos ya son expertos que llevan toda su vida trabajando en esto entonces vamos un poco de la mano pero esto también te dice que la necesidad que tenemos en la sociedad moderna de trabajar de una manera multidisciplinar o sea ninguno de nosotros tenemos la visión global pero tenemos que reunirnos con gente como vosotros y va a tener que ser común el que en vuestras reuniones tengáis a científicos y médicos y viceversa que la nuestra tengamos a gente que venga del mundo de derecho es muy muy importante en estos hearings que hemos tenido con el senado de Chile y con la cámara es muy importante tener gente que sepa de distintos campos con respecto a las enfermedades que no sean tan graves cerebrales o sea es cierto que algunas por eso he dicho que prácticamente todas las enfermedades cerebrales no tienen cura hay algunas que si tienen cura o más que cura lo que tienen se alivian los síntomas pero evidentemente todo el conocimiento que extraigamos del cerebro con estas se va a aplicar a todas las enfermedades cerebrales para bien ahí la ciencia de la medicina es imparable siempre siempre vamos a mejor yo cuando estudié medicina por ejemplo la mitad de los cánceres eran mortales ahora pues quizá el 10% de los cánceres son mortales o sea estamos yo he visto en mi propia vida como vas moviendo la barrera de la medicina y esta barrera desafortunadamente en enfermedades cerebrales te lo digo también con experiencias personales es terrible yo tengo un primo con esquizofrenia la madre nuestra tiene también el comienzo del alzheimer y es absolutamente desgarrador y no se puede hacer nada con los mejores heroicismos de los médicos y los psiquiatras y los neurólogos tienen las manos saltadas detrás de la espalda porque no puedes curar esto sin nada pues no sabes cuál es el problema entonces son enfermedades que afectan un gran porcentaje de la humanidad y de hecho con consecuencias económicas tan gigantescas según la población se va se va envejeciendo que o bien la solucionamos o no solamente es una cuestión de humanidad de ayudar a los pacientes es una cuestión económica se puede llevar a la economía por delante sí gracias esa es la respuesta que te quería dar chau bueno Rafael pues yo voy a voy a finalizar tendría tantas preguntas que hacerle que casi creo que no le voy a formular ninguna y voy a aprovechar este minuto para para hacer una vindicación de la educación porque por estas casualidades de la vida nos encontramos con dos personas por las investigaciones que he hecho para preparar el congreso tenemos aquí al profesor de Asís que tiene la misma edad que usted y además han estudiado los dos en el mismo instituto Ramiro de Maestro con lo cual pues bravo por la educación que ha que ha desarrollado bueno pues tan tan importantes investigadores y también bueno pues por ese libro que le regaló su madre sobre los cazadores de microbios y que en parte bueno pues como los libros a veces ayudan a canalizar las las carreras de las de las personas ¿no? no le robo más tiempo muchísimas gracias de verdad ha sido un estoy emocionada ha sido un placer escucharle y como como sé que tiene otros compromisos no quiero retrasarle solamente le doy las gracias en nombre de la Universidad Miguel Hernández y también el mío propio considero un adelanto de las muchas gracias que yo creo que tendrá que darle la posteridad muchísimas gracias Nuria estoy orgulloso de donde salí y llevo la la bandera de la sociedad que me crió y me educó bien alto por todas partes donde voy pero yo también estoy representando aquí en esta reunión a un grupo de expertos yo soy un poco portavoz de un grupo aquí hacemos todo el trabajo en grupo y necesitamos ampliar este grupo e incluir a gente como vosotros para poder cambiar esta situación que nos viene y encajar estas tecnologías de una manera que no se nos lleven por delante a la sociedad de la humanidad tal y cual la conocemos entonces os animo a todos a seguirnos he puesto en el chat la página de web de nuestra fundación se llama Fundación Neuro Rights Neuro Derechos en inglés y ahí podéis seguir las actividades que hacemos y estamos también trabajando en España con con el gobierno y con alguna comunidad autónoma entonces esperemos que también haya también España pueda pueda quizás seguir el ejemplo de Chile en algún momento y ser también pionera en Europa de estos de estos temas muy bien pues nada lo dicho y feliz de estar con vosotros y siento no haber podido estar todos los dos días seguidos muchísimas gracias profesor y usted ha sido un un placer estar con usted muchas gracias hasta luego adiós bueno pues creo que la creo que la la ponencia de clausura ha cerrado este este congreso pues aunque no me gusta emplear esta frase porque está muy manida ¿no? la del broche de oro pero que duda cabe que que ha sido una que ha sido una ponencia maravillosa para cerrar este congreso que hemos que hemos preparado y trabajado con muchísimo cariño con mucho mimo y que creo que bueno pues que nos va a hacer pensar muchísimo en las próximas semanas cierro muy brevemente porque ya es muy tarde pero quiero agradecer en primer lugar a los profesores a las profesoras que no solo aceptaron rápidamente nuestra invitación y nos lo han puesto todo muy fácil a la organización sino que nos han ofrecido unas ponencias interesantísimas y que esperamos que se traduzcan el año en el año próximo pues en una obra de referencia a la Generalitat Valenciana concretamente a la Consellería de Innovación Universidades Ciencia y Sociedad Digital por la ayuda concedida para la celebración del congreso hoy justo se cumple un año desde que solicite la ayuda para su celebración también gracias a la Universidad Miguel Hernández y al Departamento de Ciencia Jurídica donde se inserta nuestra área de derecho constitucional y que nos posibilita poder desarrollar estos proyectos de investigación y por supuesto pues a nuestra directora la catedrática Rosario Turausina con la que he codirigido este congreso y por supuesto también para el resto de compañeras el compañero Paco San Juan Cristina Ortega Ana Ors el resto que han estado también por aquí acompañándonos conectados a los que les agradezco también pues toda la ayuda y todo el apoyo quiero decir que el trabajo en equipo es fundamental para poder obtener los mejores resultados además de que nos enriquece a todos si bien el equipo requiere de un liderazgo que lo impulse y coordine maximizando de este modo pues las las capacidades de cada uno de sus miembros en este caso tenemos la la gran suerte de contar con esa figura gracias de nuevo Rosario Turausina acabamos este congreso con más dudas de las que teníamos cuando comenzamos lo cual pues no es necesariamente negativo y yo creo que ciertamente la densidad y el interés de las intervenciones que hemos escuchado pues nos suscitarán reflexiones en los próximos días sobre el papel de la teoría constitucional ante la transformación digital y las nuevas tecnologías no voy a no voy a tocar punto por punto yo solamente quiero bueno pues hacer hincapié de algo que ha surgido a lo largo de este congreso y es la necesaria interdisciplinaria con que se tienen que abordar los retos en la sociedad digital en este congreso hemos tenido la suerte de contar con diversos especialistas que han abordado el tema desde diferentes perspectivas como no puede ser de otro modo hoy día debatir sobre los grandes retos de nuestras sociedades contemporáneas es una tarea compleja que debe acometerse valga la redundancia pues sin renunciar a esa complejidad y que mejor foro para eso que la que la que la universidad ¿no? así que bueno pues han sido creo días intensos y esperamos que muy provechosos y ningún congreso puede pretender zanjar un tema de debate y ni siquiera llegar a abarcarlo por completo pero pensamos que gracias al esfuerzo de los especialistas las especialistas con las que hemos contado al menos todos y todas hemos adquirido una idea global de la profundidad del problema de sus múltiples manifestaciones pero también de que está en nuestras manos llegar a una solución aceptable que permita el desarrollo humano de la mano de la tecnología y no arrastrados por ella muchas gracias 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 gracias